La pichaera Un nuevo día, un nuevo episodio La misma pichaera Y hoy tenemos la enciclopedia El historiador Ajá, el Discovery Channel del género Pulpa, gracias por venir Que dice, que dice, que dice Oye, agradecido Siempre es un honor estar aquí Y más ahora, ¿verdad? Que está el socio también Tras cámara Que es familia Me siento en familia Me siento bien Y a romper ¿Sabes que aquí no hay libreto? Aquí esto lo hacemos con la zurda Tú sabes que hay que darle con esa Oye, Pulpa, ¿y cómo? Oh, sí, espérate Antes de empezar Este episodio auspiciado Por la gente de Nova Monchi Aquí se bebe Y Cuatro Esquinas por Val Suscríbase, comenten Pregúntenle a Yeti, a Pulpa Quincea, escriben Dejen un comentario A ti en la campanita Es bueno que tengan esos auspiciadores Porque de ellos yo puedo hablar De Nova Monchi Hemos compartido con ellos ¿Te acuerdas? Ya en Matienzo En Matienzo El día que jugamos con Tracey Splash Y Cuatro Esquinas Yo creo que ahí fue ¿Ese es el de auspicio? Sí, sí Ahí nosotros estuvimos con Dios Sí también Que doy fue de que tienen Buenos auspiciadores Sí, sí, sí Vamos Pulpa y ve acá Hemos visto Tú lograste Lo que pocos han logrado En el sentido De la marca de Pulpa Ya es súper Atachada Atach Con el género Pero Eso tiene por hoy Sus contras Claro Mucha gente Tú con tu credibilidad Y tus opiniones Lograste hacer un nombre Ya Pulpa dijo esto Pero qué tan sensible Se pone la gente Cuando tú ¿Qué filtro? Tú tienes que tener un filtro A veces tú dices Quiero decir esto Pero vas a bajarlo un poquito Y adornarlo Para que no se me pongan ñoños No es que vas a cambiar tu opinión La vas a decir Pero más Con más azúcar Exacto Este Mi filtro del flaco Que está aquí en las cámaras El lémuro Los panos míos Que son El círculo cerrado mío Esa gente Son las que a veces me dicen Vete por aquí O vete por acá Acuérdate Yo soy bien vocal Con lo que es La generación de nosotros Claro, claro Entre picoplos y qué sé yo A veces se me olvida un poco Los chamacos de ahora Y esta gente siempre me lo recuerda Siempre me dicen Acuérdate de aquí Acuérdate de acá Y el criterio Que ha cambiado muchísimo El criterio que ha cambiado demasiado de mucho Que ha bajado Eso hay que decir Es una realidad Es real Yo digo que es como 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 si tú Diluyes El whisky Con coquito Y eso Pues cada vez le echamos Le echamos más Y lo vamos diluyendo Sí Básicamente sí Lo que pasa es que Uno tiene que mantener ese balance Porque Acuérdate que Ahora mismo no somos mayoría Y eso es más que notable Ahora los chamaquitos son los que comandan Son los que mandan Y pues Mantener ese balance En las redes No en las redes Y en la música Y en los conciertos Y en los conciertos En todo Entonces Mantener ese balance Es bien importante Porque por darte un ejemplo Cuando yo empecé a viajar Con los artistas Me lleva el bambino Me lleva Wisin Yandel Me lleva Ken White Y toda esa gente Son de nuestra generación Pero la gente que está viendo Que me están llevando Esa gente Cuando Maytower me llama Para viajarme Ahí yo dije ¿Esto lo ha contado Bueno este weekend Ahora hace poco No Yo fui para Argentina Pero eso fue el año pasado Ah que tú subiste una foto Yo subí un carrusel De ese viaje Ah te parqué Ay 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 De ese viaje Que esa entrevista Esa entrevista era Bien mía Pero bien mía Esa era una entrevista Que teníamos papi Desde que Kendall estaba en el orfanato Siempre Siempre Él me dijo Desde ayer me decía Yo tengo una entrevista Porque tú sabes mucho de mí Y la entrevista está La entrevista está súper dura Elaborada Pero yo En ese tiempo Teníamos lo que era Tacting Y yo no iba a dejar a Mikey O sea No sería justo de mi parte Yo le dije Socio vámonos Vamos a montarnos Y vamos a hacer una entrevista cabrona Y gracias a Dios La entrevista fue súper cabrona Pero Sí No fue de gira Pero fue Estuvimos tres días Compartiendo con él por allá Y súper cabrón Súper duro El equipo de él Completo Nardo Y la percepción No la percepción Exacto Que sea el primer Pero ya entonces Yo siendo Fuera de Tacting Y siendo la pulpa Este Primero fue Wisin Yandel Wisin Yandel Yo creo que fue Yo creo que hubo Para México Para México fue Para México Pero hubo un Hubo un Yo creo que fue Wisin Yandel A toda esta Wisin Yandel El bambino Uno de los dos Y cuando Wisin Yandel Papi Me viajan En privado Andábamos en ese avión Los bailarines Y nosotros Papi Para pelo Ver a Wisin Que te sienta En la mesa con él No es que papi Tiene este ticket Para que vaya a comer No en la mesa Con él Su señor esposa Este Te integraron No es que tú Estás de Ah estos son Que tú podías ver Decir los jibaritos De calle Porque lo dicen En las canciones Pero que tú veas Que ese macho Es así de verdad Así de humilde Así de genuino Pregunta incómoda Cuando ustedes Iban a comer Y eso Asúmenes que están En la mesa Y está todo el mundo Él se tiraba Como que un Me siento bendecido En este momento Está rodeado De personas tan buenas Considero comerme Una langosta Con mofongo Aquí hacemos mofongo Mi reina Te vas a comer Pide pulpa De momento grita Pide pulpa Pulpa Zumba Pide pulpa Definitivamente Así mismo Papi El tipo es la misma Energía todo el tiempo Al que tengo que defender Un poquito a Yandel Que siempre me lo tildan Que él me va a coger Mierda Esto no papi Es la misma humildad Pero que Yandel Es silencioso Exacto Eso mismo papi Y él es como los muñequitos Él le habla a Wisin Como que Y después Wisin Lo traduce Mira mi gente Tenemos que moverle Los escenarios A la derecha Yo creo que La magia de ellos Eso mismo Que Yandel es aquí Wisin es acá Pero papi Humilde hasta O sea Yandel habla Habla poco Pero vas a hablar Si no Y últimamente A él le he tocado Hablar mal Está expresivo No es el Yandel de antes Ah Yo estoy pillado todavía En el 2010 Pero es la energía De las más cabronas Que yo he visto en Tarima Que Wisin y Yandel Y tú pensaste eso ¿Qué? Sabes que tú El conocimiento Que tú tienes del género Obvio viene Primero de fanático Porque no es que tú De chamaco Decías Algún día Yo voy a hacer Pulpa Exacto Y cuando tú Comienzas el proyecto Y estás después Sentado ahí Con estos panas ¿Cómo tú Asimilas eso? Tú mismo dices Dios Yo estoy Narrando lo que me gusta Y mira dónde Condón Condón me dio un poquito Frío olímpico Pero bacho Lo cogí bien rápido Yo creo que El nivel de fanático Que yo soy Yo creo que eso Me ha ayudado mucho Porque ya como que No me pone nervioso Ya entonces Ya yo estoy ready Para todas las preguntas Lo que me vaya a preguntar Hablando verdad De discografía Y no Y es algo que Artistas que tú Realmente conoces No tienes ni que sentarte No es que conozco Es que admiro Brother Que para mí son superhéroes Los superhéroes De cualquier persona Los superhéroes míos Son este Baloncelistas De los noventa Y ¿Dónde es tu Captain America? Hacho sí Papi Así Así de fuerte Entonces Con el bambino Lo mismo El toritito Para mí son papi Religión Y el bambino Cuando se fue solo Que yo en un momento Pensé como que Aquí se va a joder uno De los dos O se cae Tito O se cae esto Y los dos brillaron Vele eso Vele adón No y originalmente Si tú ibas a apostar Y te puedes apostar a uno Se le apostaba a Tito A Tito Le apostaban más Le apostaban más al bambino Los coros que venían Eran los de Tito Cuando era el toritito El chicle Eran los coros de Tito No obligado Y eran más lindos Tenía más Tal vez más Maneras de desarrollarse Y que peguen los dos Papi Que Fadel trajo No El martillo El delivery Que era el Fadel No era el del bambino Cuando él estaba con No papi Escuchaba a ustedes El se reinventó Si él hubiese quedado El de los siete de palo El de los siete de palo Si él se quedaba Con la misma fórmula No El martillo Exacto Real 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 Estaba con la puerta Con la llave Para meterle Le iba a decir Víctor Mejorado Porque Milene Lo pudo manejar así Es verdad También Él también le metió Una esencia a él No es la realidad Es que cabrón Lele era un duro Pero Lele nunca tuvo acceso A hacer un tema triple A Como comercial Siempre tú sabes Que los temas de él Eran pequesicogiendo O matarnos Eso es música Pero si tú lo sueltas Él no tenía ese aceite Del faro Y a Lele se le notaba Que en paz de cáncer Se le notaba Que él era rapero Rapero Él le daba un tema A Héctor Rapiao Y Héctor lo convertía En un reggaetón Y se escuchaba Hijo de puta ¿Entiendes papi? Eso sí está cabrón Se grababa una base En rap Y el palo la cogía El toque burlón Él no lo tenía El toque burlón No, no No lo tenía Era más serio Qué duro El ti iba a hacer El mismo tema Pero más serio Y eso está Y eso está súper cabrón Pero oye Eso no es la primera vez Que pasa Yo me acuerdo también Hubo un revolú Este chamaquito Yo creo que se llamaba El Pachino Con Arcángel Cantaba súper bien Hacía las cosas bien Y que se oye Y todo el mundo decía Que el flow era de él Pero pegó alca Si pegó alca Oye lo mismo Lobo y Tony Day Lo mismo Lobo hizo sus cositas Pero Tony Day Fue el que lo llevó A otro nivel Y esos sí que se parecían Oíste No, no, no Los Whitton y Day Eran una persona Una persona Yo digo que el mejor truco Es cuando tú los pones al lado Porque cuando al principio Pesó Ñengo Era así con Voltio Ya Hasta que cuando uno Lo escuchó en sangre Me pegó Pegó a quitarle Cuando rajaron para allá Para sangre ¿Sangredó? ¿Vortio lo presentó? Sí Y eso en vez de restar La ayudó Porque de ahí para adelante Ya tú diferenciabas Quién era Cuál era cuál Es que tú sabes Pero siempre yo pienso Eso es un Ejemplo cabrón Porque yo creo que los dos Son dos raperos elite Pero casi siempre Uno desarrolla más que otro Claro Porque papi Te voy a decir algo Yo tengo comunicación Con Lobo todavía Lobo es un asesino ¿Y qué está haciendo Lobo? Ya tú sabes Lo mismo que Tony y yo Que lo mismo que Tony Porque Lobo está haciendo No, está haciendo mucha música Porque él está haciendo música todavía Pero es que no es fácil Ahora mismo no es fácil Yo se la doy a los dos Respeto mucho a Lobo Respeto a Tony Day Pero está brutal papi Que tú tengas tanto talento Que tú Es que yo pienso Que para tú La gente subestima Todo el conjunto de cosas Que tiene que pasar Para alguien meterse Porque si tú mire talento Nada más Conocemos un montón Gente bestia Pero es Eso no es garantía de nada Mézclale carisma Mézclale el timing Mézclale La película Donde estaba Todo Es tanta cosa Que tiene que pasar Para tú llegar Culpa No es suficiente No es suficiente El talento No Ni talento Ni Ah tú puedes ser talento Y tener un carisma Cabrón Te da un mal timing Haber firmado una loquera Te jodiste Te voy a decir algo O sea cuál es el complemento Más grande Que yo le puedo dar Un talento nuevo Yo que grabo mucho chamaquita Y jodienda Y te toca uno al año Que tú dices Coño este hijo de puta Y cuando te dicen ¿Verdad que las canciones Están duras? Yo le digo Papi si tú no te pegas Van a ser 100 factores Que no es la música ¿Viste? Ya hablo ¿Viste? Tú estás haciendo música Que es el it y el sonido Y el palabreo que es Pero todo lo demás Es lo que hace falta Y no me estoy ni hablando De dinero ¿Qué cabrón? En verdad En verdad En verdad Es un boltron Cabrón Son cinco piezas Tu película El dinero El corillo La aceptación Eso es un punchline cabrón Un boltron Tienes que andar Con la mochila llena Hasta el tepe No es un tema que me pica Porque yo trabajo Con chamaquitos De eso yo vivo cabrón Y como te dije No es que el este Créeme Yo tengo Yo he grabado mi vida A mil chamaquitos Y que tú digas Coño Como quince Oye No te creas No 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 papi El filtro bien malo Pero como quieras papi Son diez chamaquitos Que para mi criterio Deben estar No y siendo sincero Sin tirarte mierda Claro Tu criterio Más huele bicho Oh si Porque no han pasado gente Que yo le digo Mira fulano Y este primero ha dicho No 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 Y se han terminado pegando O sea que quizás De esos quince Tienen que ser bestia Bestia Pero deben haber Cincuenta Que tenía del pre Y de meterse Entiende que quizás Para ti no te gusta Eso que él dice Es verdad Y no voy a decir Artista Para no tirarte Pero yo le he dicho Mira fulano le mete Y este Y a los seis meses Diciéndome que le mete Yo encojonado Y le mete igual que antiel Que ahora tiene Acuérdate Acuérdate también Que como dice Yeti Muchos Muchos Ya están acostumbrados A que se la den Tanto y tanto Y tanto Que ya ellos Están desesperados Y si graban dos o tres veces Y no se les da Papi ya O se frustran O se O se ponen a tirar Tú no sabes cuánta gente A mí me tira Yo me quiero sentar contigo Para contarte mi historia Todos estos palos son míos Todos estos Y digo Pero papi Eso no es problema A mí Tú no te puedes sentar A dispararle a todo el mundo Y si es en busto Si es verdad Pero tú no fuiste disciplinado O si en Berlín No la llevaste como era Y a la misma vez Pulpa Uno La persona está viviendo Y resolviendo su vida Como dice Se frustró Toma una mala decisión Y tiene que ir a trabajar también Y está encojonado Y cuando Papi Ha hecho eso un lío Es un súper colador Por eso que está cabrón El que se pega Y hace Uno el que se pega Y el que se mantiene Papi Que si usted tenga Porque es un colador Que solamente se mete en poco Y para colmo Tú sabes por qué Yo se la doy bien cabrón A un chaval A Brian Mayer Tú sabes lo que es tú Pegarte dos veces cabrón Con otra voz Bien cabrón Sabes otra persona Tú eres otro tipo Brian Mayer Y pegarte con el primer tema Que graba No pero Está bien Pero eso Eso puede pasar Muchos factores Pero es que tú vengas Cambies tu voz Y tú vuelvas y lo hagas No no Y lo más cabrón Lo más cabrón Burlado De todo lo que hablamos De todo lo que hablamos Con la mochila vacía Porque Mayer lo tenía todo en contra No de entrevistas No es simpático O sea no es un tipo simpático Con la No tiene la mejor El voz No es el mejor show en vivo Exacto Tú en contra Yo soy fanático de Mayer Pero bien fanático de Mayer Mayer en su defensa Le está metiendo en la madre Sí Sí No 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 Está trabajando muy bien Y cuando a mí me dicen trap Una de las caras que se me viene ¿Qué? Que se me viene a la mente Es Mayer Ya Tiene que estar ahí Eso es un ejemplo De los trap Tienen que estar metidos Esto es fire Esto es fire Esto es fire No pueden sacarlo Esto es fire A mí no pueden sacar ese pana de ahí De una Es una bestia A mí me jode Porque yo pienso que él tiene tanto que hablar Y tanto que decir Y no entrevista Como que no se desenvuelve bien Pero es bien y mal Porque quizás Puede meter un par de patas Y dice No las doy Y es una manera de cuidarse Yo estoy bien de acuerdo Si no es genuí Si eso no le sale natural Tú usas tu palabra bien Si no te desenvuelve Si no te desenvuelve A lo mejor lo están hasta cuidando De que el chamaco no se maneja bien Y no le gusta Y la incomodidad se siente en los pocas Cuando tú ves a un tipo Que no le gusta estar ahí sentado Papi se nota Claro O sea que él lo está haciendo La vibra como que este hermano no está cómodo Él lo está haciendo bien Exacto Si es así Y que Pero tú pegarte así dos veces Que tú dices Como cosa no es Así de fácil ¿Sabes? Porque ya tú Hay artistas que Que se cuelan de una manera Y se mantienen bien safe Y por eso llega el momento que Yo lo dije aquí una vez Para mí que lo mejor que pasó Cuando Wisi y Ander se separaron Es que nos permitió eso Porque ya llega el momento Tú no fallas Todo lo que sacaban no fallaba Pero Tú tienes una fórmula Que tú sabías cuando Corito salió Ya mismo viene Wisin Ya tú sabías lo que iba a pasar Formulado Y para colmo Como tienes éxito Como tú vas a cambiar algo Que te resulta Pero al irse Vimos Mira a Yandel Estamos viendo un Yandel Que pasó tiempo Porque yo dije Diablo Yandel Te jodiste Boom cabrón Ahora tienes otra ira De conto Esa conco Yandel Tiene otro palo De él ahora Que no es el de fecho Él tiene uno de él ahora Yandel lo que está haciendo Es papi sin precedentes Porque Wisin está haciendo buen trabajo Y que se yo Pero Yandel Que todos esos chamaquitos Lo busquen Lo vimos primero El punk Ya sabíamos que Ok ya Wisin Tú entiendes Tuvo su ronda Y pegó a sacar más los coros Que ahí tú decías Diablo El tener esa capacidad Macho Wisin Coriando Coriando Yo tengo un playlist De Yandel Sin Wisin Duro Ajá Si la de Faye La de Albarito Díaz Albarito Díaz Papi la apeste Para que la busquen La de este hombre La de Ana La de Lugar No Vale Porque fue Palete Pero papi Yo tengo un playlistito Como de nueve temas Yandel Que son los featuring Del con gente Bueno si te da la gana Y busca la de Dembo aquella De antes Tienes que meterla En ese playlist Diablo Porque tengo que actualizar Cabrón No tengo la de Tegui La piratea La piratea La piratea La piratea Ahora le pregunto Y ustedes ya que estamos Hablando de ese tema Entonces cuando pasa La primera vez Porque ya sabemos Que ellos pueden hacer eso Pero cuando pasa La primera vez La separación ¿Qué álbum le gustó más? ¿Quién contra mí O el sobreviviente? A mí me gustó más El sobreviviente A mí Ellos se separaron Y arrancó Wisin dando más ¿Te gustó más Wisin? Sí, sí, sí ¿A ti te gustó más O no te acuerdas Bien del Wisin estaba más activo También con los featuring Muy, muy Muy estratega No, pero en ese tiempo No, tú siempre lo En ese tiempo salió con Yankee Sí, pero ¿Sabes lo que te digo? Y Ander también No, pero tú lo confundes Con lo de Siempre tú dices Con lo de J. Cortez Y eso, eso fue antiel No, no, oye Con Bad Boy Con Osuna Bueno, no existía Bad Boy y Osuna En la primera separación En la primera separación ¿En el 2011 fue eso? Nacho no, para raro Eso es para raro No, no, no Papi ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Y el sobreviviente Que era la W bien grande? Gistro amarillo, cabrón Gistro amarillo Bueno, cabrón Eso es 2003 Saoco, saoco No, tú te fuiste Para dos décadas No, no, no Ya, 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 ya Oh, no, no Pero el de J. Cortez El de Yandel Estaba cabrón ¿Quién contra mí? Por eso te digo ¿Quién contra mí? ¿Está mijo de puta? No, no, no Era Dembow Era la de Dembow Que estaba ahí Había como dos temas cabrones Pero había mucho relleno Había mucho relleno Yandel tenía la de Tego También ahí La que no era la piratía ¿Dónde está mi gata? Que la busque y no la encuentro Tenía bar buenas Pero a mí me gustó más Wisin ¿Sabes lo que pasa? Que Wisin me demostró En ese momento Yo pensé Y dije Este es el productor de ellos Porque antes nosotros tampoco Lo que pasó con esto También después Como que Oh, este era el pana Que quizás acomodaba Los rompecabezas Todo aquí Todo acá Pensé yo eso Cuando se separaron Porque Era limba el decir Che, Yandel va a romper El bonitillo Que hace los coros chicles Era fácil apostar a Y que el pronóstico Estaba para Yandel Y Wisin darlo Como que sorprendió más Pienso yo Cheguen la energía Yo creo también Wisin Demasiado Papi, esos tipos Tú sabes Por ejemplo Yo que he escuchado Hay un tema de Wisin y Franco Que yo siempre lo recalco Se llama Wisin y Franco Welcome to the jungle Búsquenlo Es lo único que hay Ese tema es de Wisin Franco el gorila Y papi Tú te crees Y Wisin hace el coro nada más Y todo el mundo Se cree Que es Yandel Sí, hijo de puta Ahí fue la primera vez Que yo vi a Wisin Coriando No sé qué le pasó a tu amor Yo ahora se imaginaba Un romantiqueo cabrón Si tú dices Si tú me dices a mí Papi Wisin y Franco Sacaron un tema Hijo de puta Yo voy a estar en un maleanteo Son dos chanteadores élite Pero Wisin y Franco Y que para mi sorpresa Sea Wisin el corista Y tú lo escuchas Y tú lo escuchas Esa fue la primera vez Que ahí yo dije Lo domina Y él respetaba al brother Y no lo hacía No coriaba Eso es lo más Podía haber un conflito interés En aquella etapa Mira, mira Fue Fueísimo Exacto Tú sabes Tú sabes Tú sabes Qué es lo que trajo Para mí Cuando vino Toda esta ola De 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 Todos estos chamacos De ahora Y los mismos Zuni y eso Que los únicos que antes Te hacían Chanteos Flow Un coro Don te lo podía hacer Exacto Eso te iba a decir Te lo hacía Don Alca De la Y por eso eran tan Exóticos Novedosos Parro cuando salió Van Estos chamacos Hicieron Normalizaron Que tu chanteo No tenga que rapear Y para mí Que es el más Ventaja que le ha sacado Eso Yandel Porque Con todo respeto Yo no podía escuchar Un chanteo de Yandel antes Sabes No podía Yo tampoco Yo tampoco Yo decía Diablo Puñeta Y ahora mismo Los chanteos Si tu analizas Tu escuchas un tema Bunny Y tu escuchas Primero dos bares Y dices Diablo Yo que hice Coge eso de coro Son muchos coros Metidos Son Cada cuatro barras O cada dos Son coros Coritos Bloques de coros Metidos Si que tu escuchas A veces el coro Y dices Esta es parte De la más dura Cabrón La vida es un ciclo Cabrón Cabrón Eso parece tan coro Que todo el mundo Lo canta flow Coro Pero muchos Bloques Pues cabrón Yandel Ahora mismo Te hace un montón De bloques de coro Que tu dices Cachi Cachi Cabrón papi Cachi Tu tienes que sentarte A hacer un montón De coro Ahí Eso pa mi Que el más ventaja Que le saco Es Yandel Aparte de eso A parte de eso La imagen Grabarle a estos Chamaquitos Y se ve Igualito Fresco Ropa Todo Sabes Yandel Está Refrescante El cuarento Más refrescante Mira papi Nosotros fuimos a Guadalajara Y a México Esa gente Tiene la foto De ellos En las tenillas Marcau Son dioses Y es porque Aquí en el Choli Hace dos años Ellos hicieron 14 funciones Nosotros fuimos a nueve Pues no paran papi Eso es un show Que tú te lo disfrutas papi Que yo estoy seguro Que tú dices Veintipico de años Estos cabrones Con esa energía Como si esto fuera Es fiebre todavía ¿Sabes lo que pasa? Es fiebre Es un fiebre bruto Todavía papi Wizzing y Jowell Cuando tú los ves en vivo Ah también Tú entiendes Jowell ¿Por qué son Tan esenciales En el dúo? Sí Porque Jowell Está bien Tú lo escuchas canciones Y lo rompes Pero cuando tú ves en vivo Tú dices Por eso es que Randy Tiene que estar con este pana Porque te da la inyección Que quizá no te la puedes Sí Nacieron Yo creo que nacieron Para esto Se ve la pasión Wizzing y Jowell Papi no paran Eso es la papi Bañao en su dor Bañao Igual que el bambino El bambino te corre la tarima Pues Wizzing y Jowell Pues Eh Se complementan Son dos Pero el bambino Uno Papi brincando Papi como un loco De lado a lado De lado a lado Porque tú el show web Esa asfixia cabrón No tienes que estar brincando ahí A mí me hubiese encantado Te acuerdas en pandemia Que allá hicieron en los versus Allá afuera Y eran solamente Veinte palos Veinte Tú tenés que cantar en tu lado Las palos Entonces está bufiado Porque ejemplo Ah tú hice un Bad Bunny No 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 Puedes tener dos mil palos Tienes que reducir a veinte O sea hay gente Que quizá no tenga cincuenta Pero tiene veinte Sí Y si tú te pones Yo siempre decía Diablo es un mundo mágico Y dice diablo Sale de tiempo Sale por Tienes veinte Ah que puede ser que Que él tenga más No pero son veinte Y ya Te sales en coro Este yo pondría A Randy con Chencho Ay Son veinte palos Hay que guayar Hay que guayar Veinte palter ahí Hay que guayar Ok olviden del tema Acá están los coros Hay que guayar Tito con quien se lo cruzamos Con Kenny puede ser Cuando Kenway digo Tienen Tienen ¿Cómo reacciona la gente? No se sabe cuál es el No sé ni qué decirte Cabrón Yandel y Zion Sí que es una cartelera Tú sabes que es para verlo Con su posconcito Dime quién tú pondrías En ese versus De veinte temas Esto se va a caer Pola y Tempo Sin Lito ¿Cómo es eso? No Pola y Tempo No salen Porque esa Son veinte Pola tiene veinte chanteos Ah bueno Pero fue con Lito La mayoría de las guerras Pero tú vas a tirar lo tuyo Eso sí Tempo tiene temas completos Cierto Yo te pondría también A los mismos que mencionaste ahorita A Nengo y a Voltio Sería duro ¿Entiendes? Chanteo Nengo y Voltio ¿Y a Coscu con quién? Con Kendo Eso es por Lifor Kendo No llega Llega a los veinte Llegan los dos Yo creo que pueden llegar Al dos mil mil Coscu llega Las cuarenta No Coscu llega más relax Coscu llega más relax Porque son más discos también Claro Claro Pero Coscu y Kendo Sería interesante Porque yo siempre me quedé con Me quedé con ganas De esa guerrita Ok Te voy a decirte uno Dime uno Alguien Y buscamos la pareja Cablo Tienen que ser gente así Con trayectoria Eh papi Osuna Con Kirtu lo empatas Yo creo que lo único Que puedes empatar Aunque no creas Con Babbo Porque son veinte coros Que tú digas Porque es quien va a hacer a Nuel Este Te voy a decir Ahora Es más Ah bueno Don y Yankee Sabes Esa tiene que ir Diablo Cara a cara Volumen dos Y voy a Don No es esto Tienes que dejarlo públicamente Y Babbo Entonces y Babbo Que Osuna Manuel Y Osuna Con quien Que macho Osuna va a pillo Con cualquiera Babbo ya gana Analízalo Nada más con los coros de Odisea No sé si lleguen a veinte No sé si lleguen a veinte Los que voy a mencionar Pero Si no lo bajamos a diez Pero tú sabes que estaría cabrón Juan Quidio Un chanteo Juan Quidio Yo siempre digo Que ese macho Para mí son Ellos son bien poderosos Rapeando Pero bien poderosos Es más yo te voy a decir algo Y me voy más lejos Farro y Alka Yo sé que eran Farro y Alka 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 Oye espérate Y Yori y Jay Álvarez Y a Diablo Sí Oye espérate Esa cita No la voy a venir Sí porque fue una etapa Que se dieron Que era de ellos Que era de ellos Que era de ellos Y rápido pensé Pero los otros dos Eran estos panas Aunque Yori también Tiene mucho palo Que fue en el dúo Sí, sí Pero pues Sí, no Porque es que si Si lo hacemos Justo, justo Nos van a salir un montón No, Yori y Jay Yori y Jay es bello Ese macho Más que coro Tan reciente Yo fui tan reciente Como el pavo El año pasado Estaba en Medellín Yori Es menudo allá todavía La verdad, bro Tengo una Qué fuerte, qué duro Descontrolado Tengo una Lito y Chino Javi Te pusiste polaco con te Pues prométete a Lito ¿Y con quién? Con Chinoní O Chino No sé si Bájale también Porque no sé si llega O con Peque Que un chino puede salir Con quién más Qué chino Chino Hachichino es uno De los artistas Es que jocoso Tienelo Y te voy a decir algo Que la gente subestima A mí lo Increíblemente Los temas más cabrones Que me han gustado Los de reggaetón No Los de Sahogo La que le hizo a Tego La que le hizo a Tego Y la que le hizo a la May Sí Porque él no acostumbró A un rap Que no era tan serio Sí, pero esos rap De chino Nos gustan a nosotros Que nos encanta La cultura de rap Pero si tú te acuerdas De chanteos de chino cabrones Tú te acuerdas De los reggaetones Cuando él le decía Si no va a salir Chinito No es un remix Él pegó como 5 o 6 Remix que estaban hijos de puta Que lo curioso es Porque él tenía en el rap Esos jocosos Cuando lo transfirió al reggaetón Oye, vaya Esos cuatro no se ve Somos de calle Un hijo en la disco Yo creo que No, no Un hijo en la disco No, este Nos maté Cabrón Pero chequeate esto Chequeate esto Que es lo curioso A lo que hoy Eso es algo Que yo identifico De chinonino Y de llavia Que su corazón Es bien rapero Pero los temas Que tienen Que son bien himnos Así bien cabrones Son un reggaetón Ya había contacto Ya había la máquina Y ya había wiki wiki Tú no te acuerdas De un llavia rap Crúzalo Con llavia y chino Entonces No, pero es que Los reggaetones de llavia No, con llavia no Cabrón, suena el tren Y yo puedo estar donde sea Escucho el tren ese Y yo sé que viene la máquina Con llavia Con llavia tú cierra O cierra O abres cualquier barrio Tengo una, ajá Y a quién tú vas Con quién tú vas A poner a Tego ahí Ya sacaste a Don Ya sacaste a Yankee Sacaste Ah, con Héctor No, Héctor y Coscu Debería que tú Metiste con Kendo Sí, sí Con Héctor es buena Lo que pasa es que Héctor te llama Bacha Cosa cabrona Tego, cabrón Y bueno Que Tego está Tego fue Grandeza Pero lo del Fadel Fue consecutivo Pegado, pegado Aunque Tego Sí también lo hizo consecutivo Son veinte Son veinte Acuérdate que Hay que reducir a veinte Hay que dejar del Fadel Unos cuantos Pero Fadel La que te tiene los siete cogidos Siete cogidos Y dos tres que están más Y yo metería al Fadel Con Wisin No sé si entiende O con alguien que tenga más Con Wisin Con Wisin Con Wisin Con Wisin Con Wisin Con Wisin Con alguien que tenga En reggaetón Y en rap también No sé si entiende Sí, pues eso es lo que te iba a mencionar Porque Tego es más Solo casa Tego Especial ¿Quién? ¿Con quién tú lo maché ahí? Cacho, no te gusta cabrón Muchacho, no me atrevo Sería hasta falta de respeto Muchacho Porque si lo macharía Tempo ya se lo echamos polaco Y se matan ellos dos Sí, matan Porque Tempo tampoco Tiene tantos reggaetones como Tienes dos Los que tiene los pegos Pero son poquitos Son poquitos Exacto, pero Tego Te tiene más Vale Está cabrón Está cabrón No te creas Eso de Machal está Ah, pide Allá afuera hicieron el de Sí, el fantasy Cabrón Iban a hacer el de fast Yo y 50 Estaba cabrón Porque si tú Si tú pones carrera Tú vas a decir 50 Pero te estoy reduciendo a 20 So ya ahí te hace Aquí yo creo que Con un par de gente Hay que reducirla a 10 Como tú dices Hay que Claro, sí Pero ya ahí te hace justo Porque te bajó Sí, 10 palos tuyos Versus 10 palos míos Que bajó Ah, y tú dijiste ahorita Algo de Juanca Y yo siempre pensé Yo sé que se llevaban y eso Pero de los chamacos Que yo veía Diablo, el único que Está bien, no vamos a poner Que gane Pero yo creo que se podía Alpar de puños Con Cosco y la Juanca En algún momento Yo decía Cuando yo buscaba Ok, es Kendo ¿Quién más? De los que venía Que no se parezca tanto a él Porque ok, le vamos a metir A Dio Pero lo siento más Hacho Dio Dio y Juanca Para mí Esos dos artistas Para mí son súper grandes Pero tú sabes qué Pucho Hacho Pucho Estaba bien duro En tirajera, papi Pero bien duro Porque era Pucho peleó Con todo el mundo Era bien marcado El estilo Eso sí Y estaba hijo de puta Pero Pues te estoy echando A la raíz ¿Tú entiendes? No, ya, ya, ya Sí, que fue de los hijastros Echala a Kobe y Orland Echala a Kobe y Orland Echala a Kobe y Orland Que tú dices Esa es la primera bala Que Cosco iba a usar Tú eres hijo mío Y ya Y todo el mundo sabía Que podía ser En tirajera Este tipo estaba burlado ¿Quién? En Pucho No Pucho peleó Sacaba cuenta Con todo Peleó con todo el mundo Y él tenía un cromanticón Que era coreado Que también lo metió Ah, ese es otro tema Pucho también entra ahí En la realidad Yo creo que se llama La realidad Que era con Osuna y Wisin Si no es ese Buscan ese también Sí, sí, sí No, estoy pensando En quien tiraría a Pucho Estoy pensando Con quien tiraría Ese mismo, papi Ese mismo La realidad Oye, hablando de eso De las tiraderas Ahora que está pasando Esta Todo esto que está pasando Ahora en estas tiraderas Y eso Antes de entrar en eso Primero ¿Cómo tú Te ha pasado Que tú opinas Primero Y la persona está Súper pompeada Y tú eres la bestia Tú eres el del conocimiento Y una vez Dice una opinión Que tal vez No le Bueno, gracias a Luma Tuvimos una pequeña pausa Se fue el alumno Un ratito Nos dio para ir De comer algo Y chingiar un rato Gracias a Luma Como te estaba diciendo Pulpa Que Eso que cuando tú Haces Alguien que está Cuando tú se la das Pulpa es la bestia Un artista O algo Y cuando tú das Como tú mismo Diste ahorita Que no le favorece Se te muerden Y tú ¿Cómo tú manejas eso? ¿Te ha pasado? Sí, pero Pues papi He tenido que aprender Aprender a hablar Con la situación Porque ya yo entendí Que Que va a ser así Como dije Yo los otros días Estuve en Molusco Y yo dije Coño Que ufiao sería Que un artista El único artista Que yo he visto perder En una guerra Y diga Mira Perdí fue a tiempo Y lo dijo Y lo dijo después No lo dijo al momento Cuando Que dijo Que Cosco Con Santa Copa Pues me dio en la cara Pero yo no he visto A más ninguno Entonces si tú ves Por learte este ejemplo De la tiradera de Ankel Y Noriel Si tú ves algo tan marcado Que todas las masas Lo están diciendo Todas las encuestas Y todo Y papi Es notable Eso no te quito Pues sí Me preparo tal vez más Para la próxima O qué sé yo O pedir revancha Lo que sea Pues así también me pasó Con Cosco y René Yo tenía una relación cordial Con Cosco Y se molestó Que me tiró y todo Y yo no entiendo Por qué Cuando tú dijiste De René fue Que yo vi a René ganar Ajá Pues papi Hacho Se molestó Que me mandó Papi ¿En canción o te escribió? No En par de postcas Y eso ¿Te acuerdas? Que él te decía En línea en la barba En una charrería Que las jersey Me tiró 20 cosas Pero yo decía Pero por qué si yo Aparte de decir Que me gustó más la de René Y vi a René ganar Yo dije Que yo no soy fanático de René Y yo no me sé Ni un tema de René Mucha chicha Se acabó la lista Y yo soy fanático de Cosco Que papi Fanático a muerte de Cosco Sí que eso pesa más Que tú Aprecies mi carrera Y no aprecias Una tiradera Un tema Pero no Quieren que todo sea papi Reír gracias Y como a Anker Dije lo mismo Me gusta la música de Anker No soy fanático Pero me gusta la música de Anker Pero papi Entiendo que aquí no Pero no es con ellos nada más papi My Tower Yo soy fanático de Mayer Fanático de Brian Mayer Que hablamos ahorita de Mayer Yo soy fanático de Mayer también En tiraera lo escuché Pa' mí no le meten Eso no es nada malo Mike Lee suena a Brian ¿Verdad? Y Brian también yo creo que le tiró Igual que Jacob Lo que yo dije fue Pablo Jacob Y Raúl Le meten encima Y lo más cabrón Que estos gallos Son tan veteranos Que los dos dijeron Bueno ¿Para qué vamos a seguir la hora Si todo el mundo está mirando a estos nenes? Están mirando para allá Y pararon Por esa mierda ¿Y tú sabes lo más cabrón Pulpa? Bueno es que Mira Para mí que te interrumpa Salían bailando Hacen una competencia de baile Y era más entretenido Ahí Ahí yo le he bajado Pero te voy a decir algo O sea que es lo más cabrón Que tú Metes las manos en el fuego Das una opinión Balanceada Y anticirco De una situación de tiraera De dos panas Y te ha pasado también Que no Te comentan positivamente Al que tú se la des Vamos a suponer Que si hay una tiraera O sea No te comentan Ah mira cabrón Coño Como si Si se la tiraera J.S. Night Pero cabrón Gané yo Porque yo te comenté Para cabrón Coño Que bueno Normal en el deporte Claro Sí, sí, sí Claro que sí Ha pasado O sea que te sucede No es que nada más Para lo malo te joden Es lo que te quiero decir No, no También te la dan También te la dan Pero en el caso Por ejemplo René y Coscu Este Coscu está hablando Como si Como si yo tuviera Saben Yo no conozco a René Nunca lo conocí en mi vida Y yo sé que ese tipo No se va a inmutar A decirme como que Papi mantente firme No que carajo Yo no sé nada Yo solamente estoy evaluando Una tiraera Una opinión imparcial Evaluando una tiraera Papi porque Yo creo que no hay nada Que pese más que eso Que yo diga públicamente Que yo no soy fanático de René Y que no me es un tema de René Y se la estoy dando Porque yo evalué Yo evalué la tiraera Y se la di a él Pues eso está cabrón papi Eso es Porque vamos Mira Parte este ejemplo De Ancalino Oriel Cuando salió la primera Tiraera de Ancal Yo todas las páginas Las vi Todas las páginas Colegas Poniendo Subí en la encuesta ¿Quién tú crees que ganó? Yo abrí el celular Y dije Para mí Y cogí esquina A la milla Porque yo soy así Yo cojo esquina Y ya Pero mi opinión No es la Esa no es la que es Es la mía Muy mía Claro Yo no estoy de acuerdo El público puede tener otra Claro Porque nadie tiene la verdad absoluta Tu opinión y ya Yo no estoy de acuerdo En poner una encuesta Que el público diga Porque ahí te ven mareando el asunto No mi opinión es Puedo poner Esta es mi opinión Hablo de un minuto Hablando de ¿Por qué yo pienso que ganó Noriel? Ah Y ustedes dejen en los comentarios Lo que ustedes piensan Yo las voy a respetar todas ¿Es para que no falten respeto? Yo no le falto respeto a nadie Con pensar que Noriel ganó Pero sí Haciéndolo global En todas las tiraderas Siempre es lo mismo Incluso en la tiradera de Yo tengo buena relación con Tempo Y buena relación con Polaco Y toda esa gente Y al sorteo Yo todavía digo Que esa guerra Para mí se quedó inconclusa Soy fanático de los dos Pero para mí se quedó inconclusa Porque Tempo se fue a preso en un momento Y lo que han hecho Me gusta En estos momentos Que le tiró Tempo Hace unos o dos años Tempo le tiró Eso es que llegaron los bailarines Y ahora tiró bien para atrás Las dos Las dos que yo dije Ya, esto es lo que hay Pues yo veo una guerra Y lo más cabrón es Que Tenemos dos gladiadores Que ese es su fuerte Vamos sentados a disfrutarlo Ustedes salen Prendidos en ese momento Dos panas Que Para otra cancha Que no es la de ustedes Que si eres otro Y dices ¿Sabes qué? Que estos panas Sin menospreciar Que estos panas coman Porque está en la línea de ellos No, vamos también para ahí Eso es lo más Yo creo que las guerras Liricales Yo me he disfrutado varias Porque en verdad Realmente la del Cángel y Anuel Yo vi ganar al Cángel Pero estuvo buena Porque Anuel sacó cojones Y le tiró las tres veces para atrás Y pam, pam, pam Toda la vuelta Y hubo una que sorprendió más ¿Sabes? De la del No sé si fue la segunda Algo que era como que La de Anuel Sí, que cogió más Y hizo el break Es que requiere una madurez Alta Porque uno mismo Cuando uno Hacía música al principio Y alguien Te criticaba la música Tú lo Cogías como que Se huele bicho Y lo cogía como si fuera para ti Igual que si ahora mismo Alguien sale y dice No, no me gusta Porque tú tienes que diferenciar Entre Ok, no te gusta Tú puedes ser mi pana Y tú eres chef Y a mí me gusta como tú cocinas Pero tú eres mi pana Claro ¿Qué tiene más peso? Que no me guste como tú cocines Pero como persona Yo te respeto Y te brindo eso Pero no todo el mundo Lo puede entender Porque uno hasta de chamaco Uno lo pega como Ah, pula No dice que tú eres un Ah, sí Y a tú estás de qué Él no dijo nada Él no está diciendo nada De mi persona De este trabajo normal Cabrón Incluso en la tiradera De Coscú y René Volviendo a lo mismo Yo vi, papi Que el ojo público La mayoría de la gente Dijo que Coscú ganó Pues yo digo Pues yo tengo que decir Pues es mi gusto Pero pues el ojo público Ganó Coscú Sí, también Eso está bien Mira, hay un factor Que sí Como tú dices Cuando es determinante Ahí está bien Pero hay gente que son No tienen criterio propio Y si la masa dice Que fue esto Ellos van para ahí Olvídate Que no creas en eso Eso me pasó a mí Para dar nutrición Eso me pasó a mí Con Polaco Y Lito Y Tego Yo no vi Lo que la gente vio Que Tego Les dio una peña a la cabrona Yo vi a un fenómeno Como Tego Calderón Del momento Que era imposible ganarle Es que yo digo Pero Polaco y Lito Le tiraron vellos Yo digo, yo digo Que Polaco y Lito Alcángel y Polaco Para quedarme ahí Alcángel y Polaco Yo vi a Polaco Hacerle la guerra Alcángel vellado Es que todavía Eso te iba a decir Polaco y Lito Pero eran dos fenómenos Imposibles de derrotar Ni a Tego tú lo ibas a derrotar Ni alcángel El de los 15 años Nadie Nadie Polaco y Lito Nunca se cogieron Siempre era Tu pana se metieron Cuatro puños O sea, tú nunca viste Ah, padre ¡Lo bajaron! O sea, que eso es otra Ya saca una canción No ha tirado pulpa No ha contestado Tira pulpa Yeti no ha tirado Lo barrió ¡Wow! Dale break Dale break Yo creo que no existe Tal cosa como lo barrieron Esos pana se daban Toma y dame Sí, pero tú sabes Y de ahí nosotros venimos Eso es lo que pasa A Tego le dijeron Que le acabó la carrera Que los fulminó O sea No, y tú sabes Que el mío es Tego Pero no, no Estos pana tiraron Están cabrón Están locos La de Te tiró solo Te tiró solo De que no es de Rivera Y pa' afuera Y ese fue polaco solo Y ese fue polaco solo Y esa fue polaco solo Ellos le tiraron Ellos le tiraron muy bien No, le tiraron cabrón Pero no, era imposible Ganarle a Tengo lo que pasa Que era su momento Tiro Guasa, Guasa Fue un Más allá de tirar Hay gente que ni entendía Que era una tiradera Más que nosotros Fiebru Y logró pegarle eso Y no se había visto tanto Para mí que tú le metías Más cuando estaba Con el otro prieto Con el otro prieto Ay, tu ex duro Era Prieto Valdés Éramos nosotros Pero estos tipos Tiraron cabrón Oye Cabrón Hacer una tiradera Trascendental Eso está cabrón No un palo Una tiradera Porque Guasa Guasa Es un himno Se perrea y todo ¿Cuál fue la que pegó Alca este? Para mío Todo lo mío A Franco Sí, pero no al nivel De Guasa No, 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 no El tiempo Sí, pero el tiempo Pero no trascendió Pero no trascendió No, no, no Lo mismo pasa con Repórtense Repórtense a una tiradera Y je puta Y la gente no la capea Repórtense Repórtense Se convierten en tan palos Que se te olvida Se te olvida Que es una tiradera De tan palos que son Pero, ¿y lo que tú dijiste? Pues la tiró cabrón Con el arca Por la cual hizo la parodia Bueno, que todavía se saca Todavía es la de ahora No, él la puso Justin Ah, exacto Él la sacó La sacó a Reducir Hosting It's personal Cabrón Yo me acuerdo de eso Es lo que te hablo Que son cosas que tú dices Diablo, pues esta gente Era poderosa en esa cancha Porque para que No, no Y es interesante Porque ahora mismo Pues eso no se ve Si yo soy tan fanático De las tiraderas Que no me den ese deporte Tengo que esperar A que Polaco y Tempoje Tiren de nuevo Para disfrutar algo así ¿Me entiendes? Ellos no van a estar Hasta los 50 tirándose Pienso yo No, no van a estar No, buen tema Yo tengo una Lo he hablado con los brothers míos Si tú me preguntas a mí Sí La mejor La mejor Tiraera del género Yo creo Que es esa ¿Cuál? La de El puibola Ah, ok La mejor rivalidad La mejor rivalidad 20 años ¿Cómo tú has visto eso? Es que eso no Te fuiste en Tupic Sale Hay un transición Que tú Reconoces Que tu guerrero Contricante más fuerte Era polaco Le diste esa raya Polaco Sale Tratan de colaborar Pero en esencia Ustedes no se llevan Yo creo Yo creo que eso no se discuta Esa es Ellos grabaron Sí, porque te vas a decir Lengo y esto Polaco y Tempo grabaron En el disco de Tempo Saliendo del depreso Y volvían a guayar Porque es que eso es en esencia No llevarse Cabrón, no pueden Esos son hormigas bravas ¿Cómo es? Colora Tempo grabó con Polaco ¿Cómo se llama el disco? En Free Tempo Free Tempo Free Music Y después hace Recientemente grabó Lito y Tempo también Sí, sí Pero Lito y Tempo Aparentemente están bien Perdón Sí, Lito y Tempo Y Tempo y Pola Parece que nos han arreglado Los Revolucion Y nos van a arreglar Creo que ya no Creo que ya no Esperé Yo esperé que el de Pola y Tempo Iba a estar más cabrón ¿La tiradera? El Junte Sí, a mí Ninguno de los dos me encantó O sea, para mí La canción de Lito y Tempo Está buena Y la de Pola y Tempo También Porque yo me las disfruto Porque eso Pero yo creo que la de Lito y Tempo Me han aprendido más Un poquito mejor Son cosas que Si tú las dices La barra está acá arriba De alta Lo mismo que pasó En el disco de Rasta y Gringo Ellos tienen una canción Con Policeja O sea Baby Rasta Gringo Polaco y Ceja O Polaco y Lito No estoy seguro Lito hizo el intro Lito hizo el intro Polaco Chantea Gringo y Baby Rasta Está cabrón Saldino Y contra la industria No, y ellos tuvieron siempre Temas en Masacre O en Mundo Uno de esos discos Ellos tuvieron Ellos tuvieron temas juntos Mira, vaya, papi No, y esa barra está ahí arriba Porque tú Diablo Eso es otra cosa Un ejemplo Uno decir eso Uno es fanático Viene de Tempo Y de Polaco Yo no te estoy quitando Es que tú Ustedes son tan duros Que hicieron que yo Tenga una barra bien alta Para ustedes No es ni siquiera Que es que La expectativa está ahí arriba ¿Cómo lo quieres ver? ¿Te vas a encojonar por esto? ¿O es que tú Me acostumbraste a esto? A un gran combate Haciendo Eso mismo es Sí, eso mismo Haciendo un giro 360 De lo que estábamos hablando Un podcast Fuera de cámara Es como decir Tú dices en tu mente Bad Bunny, Will Smith y Mark Anthony Que ni yo me acordaba ¿Qué tú piensas? ¿Tú piensas Se acabó el mundo con ese tema? Ya Ya no hay más nada Y el tema no es que no Estás hablando como decir Sí, lo que hablábamos Lo que hablábamos ahorita Colaboraciones Que cuando tú Cuando tú las dices Dicen los integrantes O tú dices Diablo, papi Con esto Y ese es el tema del año Papi, tengo una metralladora Cabrón Cuando se anunció No, no Como que anunció en el diario De Didi Tú sabes que Y cuando salga Ya Cabrón No, yo te voy a decir algo Ya a un nivel Que si yo soy Didi No lo saco No, no, no No lo saco ¿Por qué? Es otra cosa que pasa Hay veces Que si tú aguantas mucho Tu expectativa Suben tanto Demasiado Que no hay manera De complacer De llenar esa expectativa Mañana con Y no A las tres semanas Se olvidaron de él Y yo mejor me muero Con ese mito Cabrón Y ya Esa raya Es mejor Me quedo con esa Cabrón Edi está súper Antitodo Edi no te hace Entrevista ¿Lo han cachado ustedes por ahí? Absolutamente No te graba Ni un intro No te hace Ni un reel En Instagram O sea Ese pana está No me hable de mierda de músico Supuestamente Le está haciendo músico Yo tengo una comparación Cuando se hablan de Top 10 rapero Yo no puedo meter a Edi Yo tampoco Y todo el mundo Y este hijo de puta Para mí está cabroncísimo Es decir Te voy a dar la comparación Y a ti que te gusta Es decir Derek Rose Yo no te puedo poner Porque fue tan Corto La porción es tan corta Necesitaba más trayectos No es solamente ¿Tú sabes con quién me pasa? Lo único que ahora saco un montón de discos ahí Que no me he presentado a escucharlo Al mayor que hay en esa conversación Porque ok Tú eres un talento cabrón ¿Y tú sabes quién más? Mimo Kendo Tienes más que Edi Que hizo Pero yo no tengo un cuerpo tuyo Ajá Es más Golden Delight Tego Lo que pasa es que hizo otro disco Pero tampoco es Cabrón Es tenso Tú no tienes una cosa extensa Que yo diga Tú caes la conversación De Derek Rose De T-Mac De Penny Harwood A Edi yo lo meto Son tipos bestias Pero que Iverson Ja Pero Iverson no Iverson llegó a jugar más Más tiempo Exacto Pero estos tipos En su peak Se lesionaron rápido Y no llegamos a ver Ni el peak Llegamos a ver A Edi A Edi sí Pero Granjil era duro también Penny Harwood Pero anyway Mira tú sabes lo que pasa Pa' mí Edi Yo lo meto Tos 15 Tos 20 No tosten Por eso mismo Que tú estás diciendo Y aparte de eso Porque Edi también Hacía unos reguetones cabrones Hacía buenos reguetones Entonces si tú eres un rapero Y Edi no era tan duro En tiradera Vamos a aclarar el tampo Vamos a aclararle eso Vamos a quitarle ese mito Pasaba lo mismo Era una bestia haciendo rap Pero es que Y un cerebro Eso no es la malo Una mente Eso no es la malo Tú tienes que ser Señalar Era duro Dando ganchos Y bajé campo Pero casi se conectaban ¿Cómo es la de? El bueno El feo Peligro de extinción Y el bueno El malo Y el feo Con vico Era muy linda Era una tira Era muy linda Oh este es el bueno El malo El feo Sí Tirando caritas de guineo No 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 Esta gente Así es Esta gente ven Y te hacía un fatal Y te arrancaba en la cabeza Lito tenía una barra Que decía Te metré por el cuello Y te arranco el cuello Como combo Yo creo que era Tú dices Ya pues Cabrón Y esto le vas a decir Que estamos En peligro de extinción No y otra cosa Yo te lo he dicho a ti Y me encanta Pero ¿Cómo se llama? El terrorista eléctrica Tampoco es un disco Bien cabrón Para mí es bueno Es un disco Es un disco Que tiene 3 o 4 temas Yo lo tengo en mi estudio Ahora mismo allí Tiene 3 o 4 temas Hijo de puta Oíste Mira Eso es lo que te quiero decir La de Frankie Ruiz Hijo de puta La de Calle de Hoy Ya 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 Y la de Michael y Manuel Esa otra gente me gusta mucho Y el intro Ay el intro Porque la del diploma No es de ahí ¿Cuál es la del diploma? Ah no 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 Eso es de Quilate ¿Entiendes? ¿Sabes por qué? El disco como tal A por de pobre Y todo ese No no Eso es Andungueo Y otra teoría Yo para poder ponerte En el top De rapero Rapero sí Tú tienes que tener Como antes Tabi no te puedo No te puedo exigir Un álbum entero de rap Pero que antes Tú tenías un 70% De 10 temas Tenías 7 rap Y metías Pues yo creo que Si tú no tienes eso Pues yo no te puedo Oh ya Un 70% De trayecto No 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 Un trayecto De un álbum Así sea un álbum Que tú digas No yo saco un álbum Que era Ejemplo El Abayal Le tenía par Este Por la masacre en sí Eso es ¿Uno la Lo que tenía? Masacre en sí Tenían dos reguetones Tenía dos Tenía dos ¿Entiendes? No te digas sexual ¿Eso era de ahí? No Eso era de Sandunguera Eso era de Sandunguera Usted cabrón Me gusta Wikipedia Cabrón Oye me gustó Lo que dijiste ahorita Habla claro Tema que los artistas Han votado Hacho un montón Los verdaderos featuring Que tú juras Bárbame esto Es la película de Marvel Muchacho Muchacho Esto está rico Para mí La número uno Esto está rico Tú tenés el clavo ahí Por nombre Por decir nombre Porque claro Tú la mencionaste Yo estoy tratando de procesar Que eso pasó Y me acuerdo Que Will Smith subió Un story No, no, no Que Bad Bunny Viene de la racha Que todo Él no había fallado Todo lo que sacaba Y de momento tú Anuncias que es Marc Anthony Y es Ah Podemos añadir otra ahí Que yo creo que Hasta un poco más Que está rico ¿Yanky Marc Anthony? No, pero esa pego yo creo Esa es la salsita Pero bien metía Pero bien metía a cojón A cojón Bien metía a cojón Para por ojo Bukinari Bien metía a cojón Por ojo Bukinari La Bukinari Son dos potencias Y los premios Tocando el piano Que él no lo estaba tocando Estoy seguro Ya con eso tú dices Son dos potencias Era Marc ¿Sabes qué temita? Fue bien Este Cartucho Botau Bien bellacoso Calle 13 Con Bap No, nosotros lo hablamos Lo que estamos hablando Cada vez que Baponi Ha dejado que otro guije Le va mal Eso se ve Idea de René Eso es idea de René Baponi tú lo vas a poner A cantar con Jimmy Yoneta Y si el barco Lo va a capitanear Baponi Es palo Es palo Puele el sello Puele el sello Saludito a Luigi No hay manera En esta vida Que tú vienes Yo tengo un perreo Con Baponi Y tú eres Dis Rapero Tú fuerte no es reggaetón El de René Y yo vengo yo a hacer el coro No hay manera Cabrón No, toma Toma No hay manera Cabrón Eso es lo triste Que yo imagino Yo no estaba allí Que Benito me confió Ellos sacaron dos temas Hace tiempo Un rap ¿Te acuerdas? Que era algo de tirándola A la política Algo así El rap no me acuerdo tampoco Sí Ahí vimos Y estaba mejor Yo imagino que Baponi llegó Con tres jefes Era Gené Coño Benito Bien político Tengo tres jefes Para que escuche Y yo imagino que René No papi Yo tengo el palo Ahora vivo en ese estudio Bien Y va copichando Pero vas a escuchar Las jefes que te traen Y el chamaquito Todavía creo que No estaba enplumado No se sintió En el Porque ahora mismo Yo me pico el bicho Que ahora mismo Él le dice que no Le decía No, mira Esto es lo que hay No, pues mira Nos queremos Tengo el tema Nada más Bellacoso Cabrón Eso es como decir melaza No, no, no Hay cositas que Ese tema Estuvo en el hijo de puta En el 97 Jajaba Bien bellacoso Bien bellacoso No, no, no Y yo te voy la apuesta Que tú le sueltas ese tema Así Ese nombre Así de Oscula Babbo Y te saca un coro Cabrón Te transforma Un paro Es los tonos Ah, o sea Que inclusive René tenía que haber De rescatar ese tema Dándole la idea A Babbo Claro Mira Babbo Tengo este enfangue Aquí montado Pero la idea Es bien bellacoso Y el pará Bien bellacoso Como para los tiempos Cabrón Sinceramente Tú esperabas Un sándwich de salchicha Mínimo Él quería hacer eso Era eso mismo Él se creía eso Darle el rompecabezas Completo Pero desmontado Que lo montalo tú Aquí están todas las piezas Pero montalo tú Y parece que no fue así Parece que se lo llevó Se lo llevó montadito Pan Y ya tú sabes Y esto es lo que hay Y esto es lo que hay Y cuántos es Mis veintipico Grammy Dicen que esto es Y hay que hacer Cabrón Así lo sentí yo Así lo sentí yo Tú sabes que Calle 13 Se le posteó Todos los Grammys allí Tenían que estar en el estudio Ese día los trajo todos Y ahí mismito Yo me acuerdo Te lo juro Búscalo después Que ahí mismo Yo sacaron corridito Otra que era Tirando la política Algo parecido Al querido FBI Algo así Ahí mismo Ellos sacaron algo parecido Ahí mismo Por esa línea Estaba incómodo Estaba incómodo ahí Tú sabes que Él no quería hacer eso Claro que no Y él lo sabe Tú sabes que Qué tema Está mejor que todos Los que hemos mencionado Pero no se acabó el mundo Como se tenía que acabar ¿Cuál? Don Ibarbo Eso se supone Que Eso se supone Que fuera Cabrón Un tema delicado Para Damián No, no, no Sí, pero lo digo No, porque es que el tema Frio y crudo lo digo Tú lo escuchas Y tú dices Se perdió Se perdió Tú lo escuchas Y dices Lo puedo escuchar Más que aquello Que todo Oh, sí, sí, sí Está bien Pero cabrón Cierra los ojos Y te decían Cabrón es Bad Bunny Que no ha fallado Y el que todo lo pega ¿Sabes? Es que no hay manera De fallar Yo no veía Yo no veía Manera de fallar Y se va a coger Bad Bunny Vamos a decir algo entonces Tú me quieres decir a mí Que Bad Bunny grabó con Yankee No fue lo que esperábamos Con Don no fue lo que esperábamos ¿Cuál de ellos? Porque ellos tienen una La Santa ¡Vuelve! ¿Qué sentí? No, no, no Pero yo he chingado con Volve No, no, no No me gusta No me gusta Yo he chingado con Volve No, y tienen un perreo ¿Cuál es el perreo? ¿No es La Santa o algo? Ah, fíjate Sí, es cierto Esa no está mala La Santa Oh, no, no Taca La Santa Ah, pues verdad Pues no Sí, sí, sí Retiro lo dicho Retiro lo dicho Se aclaró con Don Yo tratando de salvar ¿Viste? Tratando de salvar la vuelta Ah, y Y para defensa de Don Yo, Bad Bunny dijo Que él tenía ese tema Y que la única manera Que lo sacaba Era si se montaba Don Don Ese sí era de él Pero Yo no siento Que la voz de Don Omar Era como que tú lo escuchas La romperla Y lo siento ahogado Algo En la fórmula Porque Para mí Que el coro está hecho Para Para pasto y pelea Para la que tú tienes Ese coro está como Como que Y no en la voz Yo va por la invadida Y estoy hablando mierda Que está viendo el podcast Póngalo Escuchen la voz Y tú sientes que Está pichel Pero aquí pasa algo Exótico Don ha tenido Don ha tenido ¿Cuándo me pasó eso a mí? Cuando Don sacó la canción de ¿Cómo? Chori me salió picúa Chori me salió picúa Yo no La voz La voz Sí, me voy alquito La voz de él Parecía como Yo decía Y ese tema me encantó Después Pero primero Es más Ese fue de De un disco Que le criticaron Las Don 2 Es que volvemos a lo mismo La barra está ahí arriba Como Las Don 1 Las Don 1 No le pongas Las Don 2 Porque Aprovecho para este tema No puedes ponerle El nombre De un clásico No ha llenado La expectativa Al príncipe Las Don Ni elegancia Sentimiento y maldad Y quien contra mí Acuérdate que Ahora mismo El príncipe 2 Si era otro nombre El disco está bueno Claro Es que Es que me estás poniendo Esa expectativa Bro Me dejaste que salga La Bayard de 2 No va Eso no va a pasar Bueno La Bayard le tuviste Que hizo La Bayard le hizo El enemigo Cabrón Estamos hablando Mierda No había Una Bayard de 2 Que tenía Un dedo así Yo creo que Eso fue una compilación ¿Verdad? Había una carátula Que hizo La Bayard de 2 Un dedo así Eso fue Ayer en la carpita Eso te iba a decir Cuando en Nueva York Hacían los mistakes Que Fabi Los hacían Que tú decías Wow ¿No salió? Sí No pero Es bien poco probable Que una secuela De álbum Así Una saga Que el segundo supere Es bien poco probable Porque todo el mundo Ya está Cabrón Verdad Los discos Ya todo el mundo Se mantiene aquí Y te voy a decir más Es una discusión Que yo siempre he tenido Eso no se puede Yo la tengo con Mario Todo el tiempo a diario Para mí El disco de Las Don A mí me gustó más King of King Que Las Don ¿Entiendes? A mí A mí personal Y yo siempre discuto eso Porque Tendría que sentarme a escuchar ¿Tú sabes qué me pasó? Es que Las Don Es el sentimiento Para mí Las Don Por pela No sé Mira Para mí Es Las Don A vallar De Barrio Fino ¿Verdad? En ese orden Para mí Entonces Yo siempre decía Ah Barrio Fino Porque tiene la gasolina Y hace poco Me pongo acá Lo pongo Y Había olvidado Que tenía la de Escapulario Que tenía corazones Corazones Menemeándote Samplea Samplea Sí Y Rasta Tuvo un tiempo De Slim Shady El era de Menem Boricua Recuerda que tuve una fase De Menem Boricua Igualito Igualito Pues si lo dijo así Ya está bien Entonces Cuando miré Las Don Sigue siendo Las Don Para mí Pero Barrio Fino Tenía de todo Rafa Esto No hay más contenido Sí Eran como 19 O 20 tracks Y Las Don Eran como 14 Cabrón Que tu lo pones Y la gasolina Era como el número 8 De los que te podía gustar Y cuidado Que en Barrio Fino Hay un tema de Yankee Con Andy Montañez Cabrón Para ese tiempo Traerle un salsero De ese calibre A colaborar Un tema con Tu Príncipe Tu Príncipe es de Hida Con Huisyander Y metiendo Ah ese Sayon Hileno Perdón Claro Príncipe se llama Príncipe Con Sayon Hileno Príncipe No me dejes solo Con Huisyander No me dejes solo Pasa que uno lo medía Por la gasolina Y no fue culpa de él La gasolina Era un tema más Dentro de esa pelota Album Y si tu supieras Los temas más cabrones De los artistas A mí no me encantan A mí gasolina no me gusta A mí dale don dale No me encanta O sea no es un tema Que yo lo ponga De los bolos Que también tienen el fenómeno De que la escuchas tanto Tanto No es que Tienen más Porque Yankee Tiene muchos temas Más cabrones Y no es que es mala Es que la escuché tanto Que se me salió Papi Este calladita Este calladita Papi Motora Esto Enseñero Si lo ponemos Calladita Más dura Que gasolina ¿Cuál tú puedes escuchar más? Sí Contenido Sí Contenido Sí Pero ahora Tienen un par de años De diferencia A mí me gustaba La de Grace Con el de don Ah diablo La de Tú me estás calentando Conmigo Esa para mí Está más dura Que sale Fíjate Es para tu pelea No, para tu pelea Tú sabes que Tú sabes que Yo lo diré en la madre ¡Salvaje! Salvaje Papi Salvaje Tú sabes que Ahorita tú mencionaste algo Y antes de irnos Que se me olvide Corazón está para mí En los top Five rap De aquí De perra Tú quieres que te diga algo A Yankee una vez le preguntaron Cual es su tema Favorito de él Y él dijo corazón Ay Yankee lo dijo a la boca de él Yo no estoy inventando Mira Bandolero Para mí Tienen que estar corazones Por ahí metidas Tú estás hablando de De rap Rap de isla De la isla Viste No vamos a irlo No, no De la isla Tienen que estar corazones Tienen que estar Creo que en Alcampón O Amén Una de esas dos Es debatible Amén Amén Tú la escuchas Y todo lo que dijo pasó Amén Como un Nostradamus Este Pues Emang Hasta Callejeros Esa la parte 2 Esa también está ¿Sabes cuál me gusta mucho a mí? Yo soy de aquí Don Omar Arcángel Yandel ¿Y quién es el otro? Don Omar Alca Yandel Gracias No, sí Y puede ser que No te creas Top 5 no Pero si haces 10 Yo creo que ahí la del diploma Esa de Puede colarse Hija de puta Censurarme Sí Censurarme por ser rapero Censurarme por ser rapero Ah, pero se nos está quedando Se acabó Se acabó Ya Se acabó Eso es Tú quieres que me te caiga Porque la verdad cuando habla Viste Ve acá Entonces tú me dices Que en el top 5 De rap de la historia No hay ni uno de Coscu Ya hablo Interesante Interesante ¿Pesito no? Y aquí sacaste Y aquí sacaste Oh ya Top 5 está cabrón Apretadito Top 5 Es que la canción Que a mí De Coscu Más me ha gustado Es la de Con John Hollywood ¿Cuál era? Para mí ese es el mejor rap De él Para pelo Esa es la de Se para frente de la caja Y habrá sentido El impacto de las balas Es culpa mía Por eso hoy en día Me levanto La de un prendía Que la pista era Para mí ese Y ese coro John Hollywood Para mí ese tema está cabrón La maíz de la nena No va a escuchar mal Las peleas Pero Hijo de puta Ese para mí Es el mejor tema ¿Cuál es la otra Que no es valorado? Hija de puta La tirera que le hizo a Gastán Ah y John Block ¿Verdad? También era duro Juan Block Juan Block esa Jablo guapo Jablo no Coscu tiene catálogo ¿Viste? Tú sabes que hay una canción Big Hija de puta de Coscu Que es con Mexicano Y con Yengo Hacho no No se vale La de que se viste Te casa Chicas Hacelo de Chota Te acuerdas de Pericachoras Que de ahí él sacó eso Pues Kendo lo sacó Te acuerdas de la película Del nene De los jamaiquinitos Que se iban a dar paro Por todo Hacho Pero para darle nutrición Hijo de puta No fue el primero Que lo hizo Eso lo dijo Lito En la conspiración 1 Lito dice Escucha bien Busca conspiración 1 Lito dice Tengo gatilleros Disfrazados de bomberos Tengo gatilleros Disfrazados de Tengo gatilleros Disfrazados como tecatos Te piden chau Y te reventan Con la otra mano Así papu Lito 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 fue el primero Que lo hizo Igual que Oye Todo Esos son Cosas que nacen De verdad De lo que a uno le gusta Porque el tema de Lito Para mí Uno de los mejores temas Más cabrones 48 horas de Lito A mí me dijeron Que eso Me vinieron a joder la mente Pues yo vi eso De una creación Hija de puta Y me dijeron Que eso es de una película Lo que pasa La trama Que la hija está En el hospital Se va a morir Y él secuestra al hospital Supuestamente Eso es Denzel Washington Yo no lo sabía Así se llama Es verdad John Q Voy a verla Pero Resumirle eso Llevarlo A dos minutos Y pico En rima Llevarlo al beat Redactarlo encima de un beat Y hay que dársela Papi Ya tú eres un El último álbum del Que él hizo Que era como un cubito Con toda la Habla Habla de los muertos La vida ¿Sabes lo que pasa? Él le había entregado Papi Muy cabrón Tú desmontas ¿Sabes lo que pasa? Que Lito ¿Quién está en ese viaje? Lito está René Lito está En la carrera de René Que tú Lo acompañas Con lo visual Tú quizás escuchas Y dices Está cabrón para nosotros Pero cuando tú ves El arte completo Tú dices Diablo Este cabrón Esa pelota video Que puñete Hice este cabrón Ahí Son mentes Mentes super dotadas En el género Papi Igual que maestro Maestro es un Brain En lo que eres La creación La creación Y todo eso Y la de Master Joe Es otro Master Joe Papi Master Joe Para que Master Joe No se va a golpear de pecho Y no le gusta Crecerse Pero Master Joe Master Joe Estuvo detrás Te me atrevo a decirte 50 o 60% Del disco Y de Chencho Ahora está con Chencho Que eso está cabrón Ah volvió En 2024 Y él tiene para con Chencho Master es la mano derecha No 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 es que está cantando No 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 Yo sé Él lleva años Él lleva años Como de Chencho Lleva años Con Chencho Detrás de cámara O sea que tú sos palenque Posiblemente Wow Papi imagínate Master Joe Estás invitado Para que nos explique Tú sabes Tu trayectoria Como compositor Y ese soy yo Ese soy yo Roncando por él Porque él no dice de nada Y eso es 2024 Te voy a hablar Para el noventa y pico Ese cabrón está detrás Pero detrás Detrás feo Feo Del disco de Checina Bien y yo de canta Él me dijo Yo me encerré con Che Dos meses Y en dos meses Hicimos el álbum Él es el productor De ese álbum Y las conspiraciones Él es el productor De ese álbum Con Pina era El billete Y de raro Un montón Todos los de Papi Mira 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 Te voy a decir algo Todos los que Todos los Álbumes de Speedy De Michael y Manuel De toda esta gente Era DJ Blas Que estaba Pina que estaba Diamond Collection Eso es lo que te iba a decir Cuando tú veías DC DC Y un diamantito Esa era Master Era el productor Y toda la cosa Antes no había redes Y como no había redes Pues todo el crédito No había story Todo el crédito Era para Pina Music Que está bien Eso está cabrón Porque Pina pues Pero papi Así eran de amiaje Master, Joey y Black Eran artistas Eran un dúo de artistas Que estaban prendidos Y esto lo digo De buena tinta Nadie cobraba Como Master y Joey Pese tiempo Para que sepan Y aparte de eso Eran productores Eso está cabrón Papi Eso está bien Hijo de puta Aparte de eso tenían Que si Cada vez que ellos hacían Los álbumes Sabotaje El otro que estaba Bien cabrón Los francotiradores Sabotaje Las conspiraciones Papi Como tú te explicas Que esos cabrones Desde el principio Desde D.A. Joe No por este tiempo Desde D.A. Joe Tenían el escuadrón del pánico Que era un corillo ya Akin y Yenay Que no era Yenay Solo Era Akin y Yenay Tempo estuvo ahí Tempo estuvo ahí Rankistón Oye Yo hemos salido Yo hemos salido Los cabecillas Yo creo Que era un álbum de ellos Y entonces Sabotaje En sabotaje Yo me acuerdo 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 De un Yo me acuerdo De un álbum Yo creo que era D.A. Joe 5 El escuadrón Papi Que el último tema Sale Master Joe O G.B. Y Rankistón En una canción de rap Roncando Tirando ya O sea que Son artistas Que no se habla mucho Pero papi Yo no me puedo calquiar Yo tengo que hablar De esa gente Porque eso estaba Muy cabrón Al igual que Yankee Yankee también Estuvo esa mente Porque la gente Mucha gente No se acuerda Que Manolo Guatabú Era la cara Pero papi Rubillo El Yankee Fue el que le sacó El disco Gritos de guerra Con Nolo Los carteles Cuando Yankee cabrón Mataron inocente Que eso todavía Le dan Papi Noti Boy Como tú te explicaba Que Noti Boy Estaba en las carátulas Con Nelson Y Master Joe Y Blas Volvemos a lo mismo En la carátula con Blas En la carátula Que para tú Estar en una carátula Antes Ese es el nene Ese tiene power Tú que mencionas A Yankee Porque cuando hablan De los mejores chanteadores A la gente le pasa Es verdad Es verdad Es verdad Ahí te la doy Y Yankee Yankee es un hijo de puta Chanteando Yankee está muy duro No había un Royal Rumble Un Benjamin Eso Que Yankee No te metiera Pero era como que Con mala fe Con mala fe Con la roncaera estúpida Me acuerdo Me gustó un chanteo Mucho del que es De Yankee Para frontear La cualquiera Se nos dijo Que estaba pensando Que el full locker Era en el closet Yo soñaba con Tenera Tenera Un refresco Cabrón Cabrón Y en Benjamin Mira Ah no Y en Benjamin En Benjamin Cabrón Que si Que le dieron a Kennedy Con tu escorta Con tu escorta No Y que tú me dices Y que tú me dices En el remix De él De Somos de calle Que al final Menciona cada uno De los artistas En un verso Él los dejó A toito Rompan Cabrón Que él O sea que Yankee Yankee lo va a que le mete Cuando le tiene que meter Quirúrgico Ya Cuando le tiene que meterlo Porque Yankee es conocido Como la cara de qué Del reggaetón Ok Y mencionamos los top 5 rap Y tiene un rap metido ahí Así de fenómeno Le brincamos por encima Porque él decidió Ser un chompol Él decidió ser un chompol O sea yo voy a hacer música comercial Que pegue esto Pero cabrón Es verdad Tenemos a Coscu que es una bestia en rap Y lo jodimos Para conseguir un rap Me meterlo en ese top 5 Y Yankee Que reggaetón La cara del reggaetón Sandunga Ah Y by the way Gone Tiene Argumentablemente El mejor rap de la historia Con Bandolet Que tú cabrón Nos han hecho carrera en rap Pero Y cuando tú saques el rap Tienen que estar ahí Para que vayan y sigan buscando Papi Yankee le hizo una tirajera a Tempo Se llama Mi Fanático Sí claro En el cartel Tempo era Mi Fanático Papi O sea que Yankee sí Sí Él la tiene Gracias por traer esa colación Porque a mí siempre me atacan Porque me voy más de la esquina de dos Pero es por mis gustos No no Porque él tenía una mala La de No me duro ni un rap Papá Que se la coge el gallo Era pa Pablo Para Luca No cago También exacto Tiene una top 5 Ahora que están haciendo Las tiraderas más malas Esa puede estar ahí No esa está ahí No me duro ni un rango La puede tirarla ahí Lo que pasa es que Lo último mencionó Todos los caserillos Y pues Ah pues A salvo ahí Ah y yo te digo algo La que mencionó ahorita La de escapulario esa ¿Cómo se llama esa canción? Esa canción está acá Y la de Estamos fumando vida Estamos fumando muerte Uuuu Apretaste Qué feo Mira Es más Te lo voy a enviar Yo tengo un playlist De Yankee En Spotify De rap O duro De rap Cabrón Y tengo La verdadera pulpa No que tú dices La nutrición de pulpa La de que tú dices Te hablo de rap De este cabrón Para que vayan más para acá Tú dijiste esas dos De El Cangri.com Y la otra papi Ahora por mí Ahora por mí este hijeputa Pero más para acá todavía Yo creo que eso es el mundial El mundial Y el mejor de todos los tiempos Creo que es Él tiene un tema que se llama 6 de enero Que ese fue el día Que le dieron los tiros Escucha ese tema Y escucha también La calle moderna La calle moderna Están súper cabrones Porque Yankee No te creas Yankee es bien fanático De los morenos Mira a mí Yankee Ahí fue que yo entendí Que no había break Yanrap Porque cuando Sale hora por mí Hachora por mí Está cabrón Que tú ves un video cabrón Un tema cabrón Todo está bien cabrón Y yo dije Es el artista más pegado Y está haciendo Un rap cabrón Con un video cabrón ¿Quién carajo Nos creemos nosotros Que vamos a hacer un rap Y lo vamos a meter? Te lo juro que yo dije Se jodió el rap Porque Cabrón eso está cabrón Yo no le puedo pedir más nada Cabrón hermano Y que el perro Caya sin disceso Por la cultura Estamos hablando mierda Ese cabrón Salió con Nas Y lució cabrón Diablo Siempre rico a Guerrero Hijo de puta Que yo me acuerdo Cuando yo vi al principio Que pusieron a Yankee Y yo ¿Por qué a Yankee con Nas? Eso es lo que yo le explico A todo el mundo Que Yankee era un Siempre estuvo Porque él siempre estuvo Pero yo le trato De explicar a la gente Sí, pero es que para mí Yankee el bigote No me gustaba Ok, eso era Eso era Yankee pidota Para mí Yankee Siempre fue top 10 De estar hablando Para atrás ¿Me entiendes? Para atrás Pero no Cuando salió un disco Tú ibas a ver Que tiro Yankee Atrás No después Yo no iba Es que yo iba a ver Que tiro Lito Pola Que tiro Eso era lo que yo iba a ver Yo nunca iba Que tiro Yankee Estaba en el radar De Barrio Fino No, no, no Con Nicky Jan Acho, yo con Nicky Jan No le di ¿Qué? Acho, yo sí Cabrón ¿Qué? ¿Ve? ¿Ya? ¿Qué? 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 Yo con Nicky Jan A mí no me gustaba Yamile mucho y eso Pero la ola de Nicky Jan Con Nicky Jan Yo decía Él se tiene que quedar ahí Con Nicky toda la vida Por ahí para abajo Cuando se divorciaron Melazo Haciendo escante Haciendo escante Es de Nicky Haciendo escante Escante también Videscante Videscante Videscante, exacto Sí, sí, sí Pero fíjate Está cabrón que Nicky Digo el No soy tu marido Ese pelotazo De quilate De quilate Pero mira, chécate esto Que esto está cabrón Son paletes En el álbum de la conspiración Tú sabes que tú sacabas el librito Y venía el comisón En el comisón salió una foto De Yankee y Nicky Jan El álbum de ellos La conspiración ¿Qué? La 1 ¿Cuál es? Yo creo que era la 1 Tú abrías el librito Que había como ejército ¿Verdad? Como helicópter Los carros estos de guerra Los tanques Tú abrías el librito Y salías Yankee y Nicky Jan Coming soon Papi Y el nombre más malo Lo tenía ese álbum ¿Ese era los honrones? Los super amigos Se llamaba Búscalo Búscalo Que ellos salían así Así mismo papi Eso Carice Con las camisas estas Que tú te ves Los best Con los best Que tú te pones Los super amigos Que ahí se ve Que era la industria De la música Tratando apoderarse Del energy Y después fue que nació Los cangritos Eso Pero los super amigos Papi Yo me quedé con mucha ansia De ver con qué venían Con qué venían No yo me imagino Que el intro iba a ser La de todos quieren a Rey Esa era el intro Algo así Algo así Esa era el intro Pero papi Para ese tiempo Yankee y Nicky Jan Sacaban un álbum Y eso era palete Creo Eso era palete Porque ellos estaban En un momento ¿Tú te acuerdas? Todos los fines de semana Todos los fines de semana Tú sabes uno de los Sí cabrón Completamente Se perdió papi Nosotros llegamos a ir En Bayamón La primera vez que yo fui En Bayamón Yo fui a un sitio Que se llamaba Pelicanos Pop Y ahí yo los veía Toitos ¿Tú querías verlos? Ahí estaban Toitos papi Toitos Master Joe G-Black Genai Wisin Yandel Toitos Los intercolegiales Los intercolegiales Toitos estaban Yo del carajo Hacía Para que uno iba Porque eso era Un montón de Porque tú sabías Que los ibas a ver A todos papi Y no Y que cabrón Eran cuantas Con ellos juntos A la vez Que se unían Para hacer el Para hacer el party Por eso yo creo Que la magia Yo estoy haciendo Unos party ahora Que se llaman nutrición Mi concepto No es llevar al artista Mi concepto es Rescatar lo que se ha perdido De ir a janguear A las discos De ir a perrear De ir a cazar Una jeva En la disco Perreando Y evitar Tanto Ahora van para las discos Papi Para los VIP Hay una guerra de VIP El más que tenga Juki Botella Y mirándose de lado A la un mar Y la pista vacía La pista vacía Y yo mirando Para allá Tú mirando Para acá Mirando el mejor vestido Eso papi Pues entonces yo Trate de Para rescatar eso Hice los parties El primer party Nutrición volumen 1 Yo lo hago Y como invitado Como invitado mío Porque es mi pana Speedy El party fue viernes Y yo la entreviste jueves Le digo Coño cabrón Mañana tengo el party Hasta cuando tú estás En la isla Pues date la vuelta Speedy se da la vuelta Papi Vuelvo y digo El concepto mío Yo quiero venderle un party Que la gente A 5 pesos Es que yo cojo la entrada Para que la gente vaya Pague su boletito Para ver Lo que va a traer la pulpa Y ponse Que es el DJ mío El DJ de Mike Ese es mi concepto Y que cuando Ponce tira Hagamos el amor con la ropa Que Speedy Salga de allá el carajo Porque papi Que no se espere Cuando ven a Speedy Todo el mundo Papi vas a cantar Y papi Para mí eso es sagrado Que nadie me le falte respeto Porque ese es mi invitado Yo no quiero que él se vea forzado Yo lo tengo Yo lo tengo en un VIP Acá Suba la tarima Pero lo tengo Que él se disfrute el party Y él toda la noche Me está diciendo Disculpa Este party está cabrón Diablo Que no se está tocando Bellaco Y cuando tiran Que él me cruza Por el lado así Y le haga Haga el micrófono Y me cante Hagamos el amor con la ropa Y que me cante Hagamos el amor con la ropa Y siéntelo Y siéntelo Se cayó el party Y yo dije Hay un vacío de esto Realmente hay un vacío Así sea de nosotros De El demográfico de nosotros Pero hay un vacío Porque eso se perdió Y eso era La orden del día era esa Yo te voy a decir Yo te voy a decir Yo te voy a decir Lo que lo cambió ¿Quieres escucharlo? ¿El qué? El trapeo Yo te voy a decir Lo que mató a los parties ¿El trapeo? Primero que era el trapeo Segundo El maleanteo aberrante Que hay en la discoteca El maleanteo aberrante Ya llegaste Ya tú no me cojas A mí para agua En ningún lado Ni para beberme una cerveza Mira Yeti Que a mí me invitan Oye Yeti No papi Y las redes sociales Tú tienes que ir a cazar Para tú conocer Si tú no salías Eso es lo más importante La necesidad Tú tenías que salir Para ganar Aquí tú estás ganando Y la primera vez Y la doña en la casa Esperándote Para abajo Ahí está La primera vez Que ven a alguien Ya chingada Antes tú tenías que ir La viste este janguey Y no hablaste Voy para allá otra vez A ver si Que me rió las gracias A aquella vez Y no le dije nada ¿Te dio el número? Acho no Pero voy el sábado Segundo jangueo Yo sé que ella va Que ella siempre se envasa con esto Ya está Eso no hay ya Tú no tienes esa necesidad De cazar cabrón Qué belleza Eso está papi Dieron en el clavo Porque tú sabes Que es lo más cabrón Que hay una generación De chamaquitos Esto está serio Que nunca Van a tener que pasar Por la casa Internet huepa Internet huepa Internet huepa Esta cayó Internet huepa 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 Esta cayó Y ya Llegaste a chingar Nunca van a pasar Por el Ya no está Para trabajar en este sitio Por el proceso A ver No cabrón No te van a salir De la casa Tres carajos Mira Ya lo que es duro Y que no te puedo dejar Sin esto Sabes que está en la tiradera De ahora Y opinaste Me hablaste Ya Ya yo sé que tú Has dicho lo técnico Y todo eso Pero el área De negocio Como Hay que hacer un análisis Si no hubiese salido Si no hubiese salido La tiradera De Ancal Y Noriel ¿Qué podía ganar La Ancal De eso Como negocio Ok No lo veo No lo veo ganando Porque Noriel Yo respeto mucho No, no Ni aunque le metiera Él contra el piso ¿Qué? ¿No te iba? No Noriel viene Como quien dice De un cese Bien cabrón En su carrera Y él va a hacer un comeback Que viene con su disco Entonces tú viene Y le tiras No, tú le pusiste Un trampolín Para tu comeback ¿Te acuerdas Cuando hacían ¿Cómo era? Y la sillita La sillita Le hiciste Le hiciste Toma asticadito Como le gusta a la gente La chiringa bola Ya me he sacado Papi Y se la pusiste Se la pusiste Linda, linda, linda Y como dice el pana Si yo veo Que tú estás hablando En las redes Diciendo que te quieren medir Medir, medir, medir Uno espera Yo esperaba mínimo Un lugar Un chimí Esa línea Esa área Que es un bepa allá arriba Que es un bepa allá arriba Entonces Vamos a ver Es que Los lugares Al Ancal ¿Verdad? ¿Me entiendes? Sí, sí Que se ve más cartelera La broma Es que eso que te iba a decir Es como el boceador Tú estás aquí Y tienes los ranks Y puede ser que diga Y todo el mundo quiere Que tú te des Pero ya cuando tú estás Y es tu momento Tú escoges Mira, esta me da más ganancia Voy con esta Después aquella Tú no vas a buscar A un tipo Que te puede dar un barracampo Y si tú le ganas Me están dando una Un mal golpe Un mayorga Un mayorga Un mayorga Con la peor bolsa Por lo que Que no es que vas a ganar Tanto dinero Ni es que tú vas a hacer Otro Coca-Cola Porque te apuntabas A Noriel Porle Pues tienen que eso pesar Porque además Tú no estás en Freestyle Tú ya tú eres un artista Tú eres una marca Y tú tienes que Moverte de acuerdo a tu marca Lo mismo que yo dije Para mí si te vas a tirar Papi Búscate uno de estos chamacos Que estaba Otra cosa que te quería decir No vemos tirajeras Todas las tirajeras Son generacionales No sé si Desde Coscu y Tempo Fue la única Y René Y esto Pero ahí viene Coscu y Anuel Anuel Alca Este Chimi a Tempo Tempo a Lugal No estamos viendo Un Lugal y Chimi Un Eso es de ahora Es que no hizo Porque esa es la discusión Lo mismo que Eso es lo que te están diciendo Que están viejos Ellos lo tienen en el género así También como que No se tiran Lo que pasa es que también Lo vimos Y fue malo Mayer y Maytower Jake y Raúl No pasó No pasó nada No resultó No resultó Y pues Pero oye Yo digo estos nenitos Recientes De cuatro años para acá No se han medido Ninguno No se han medido Yo creo Exacto No se han medido No y acuérdate también Tema incómodo Los chamaquitos de ahora Papi las tiraderas son Vamos a matarnos Porque tú sabes que hubieron Revoluce de aquel bando Con aquel otro bando Y la tiradera nunca fue musical Era Tordorio Donde te vea esto Y era Sí pero la tiradera fue así También Se pusieron guantes Oíste La tiradera fue así Antes también Eso no es Eso no es un factor Para que sea menos Cabrón Ahora es cuando más probabilidades hay Es que te lastimen Fuera de la música Ahora cobras tú Siendo así Como creadores de contenido Cabrón De que tú hablas No iba a tiempo Y prendía gente Y esa gente No chico Sí pero era Eso no tiene que ver En que hagan una mala ejecutación En la música Está mala Está mala la ejecutación La ejecutación Entonces yo lo digo ¿Verdad? Yo no sé si Porque estamos hablando mierda Aquí al final del día A lo mejor tenían su estrategia Bien montada Ankar Y para él le salió la vuelta Y toda la cosa Pero perdiendo El punto de vista Acá nosotros Un libreto de lucha libre Exacto Si había algo así Nos van a callar la boca Y salen con un tema Y se jodió Lo único que tú podías ganar Ganando la Noriel Era Que despertaras el deseo De verte medirte con otro Porque no era que Tú tienes lo que te quiero decir Era Ahora mírate con fulano Pues ya brincas a fulano Porque este pana Nadie estaba pensando en Noriel Con todo respeto No, no, no Sí Porque Noriel estaba fuera Estaba un poquito fuera de juego Sí, porque si fuera después De sacarle el disco Y quizá el pana Porque a mí no me sorprendería De que esté bueno el disco De Noriel Claro ¿Entiendes? Pues ok, salió el disco Está haciendo bulla Pues quizá me haría un poco Pero no Déjame hacer una salvedad Yo lo escuché de completo Está súper bueno Está súper duro Tiene buenos juntas El de Noriel Es que él hace buena música Tiene buenos juntas Era que no estaba activo Era solo eso Está bien preparado Y no sé cuándo salga esto Pero el 14 El pari Así que Que lo de él Era que no estaba activo No era que Él tuvo un par de problemas Con eso de firmas Y las firmas Y todas las cosas No lo dice Que compró el real Pero las cuestiones Para todas estas Tú sabes que Eso es otro tema Que podemos hablar ¿Verdad? En otro momento Hablar de toda esa generación Del 2017 Porque cada uno Cogió un rumbo diferente Hay uno que hasta se chifló El Mayer se chifló Para el carajo El Ariobel en la iglesia O sea que todos cogieron Como que Mayer tuvo que pasar Mayer hasta un secuestro Tuvo Ese corrió todo Antenio Bache Y en un momento Se separaron Para complementar Traemos Anonymous Para que nos explique Cómo fue Esclava Ah no vamos Vamos A Buchan Vente a Buchan Vamos a sentarnos Con Buchan Porque él sabe bien Pero a lo que voy es Que papi ¿Cómo es posible Que un grupo De artistas Que logró tanto Se rompa Y quedan hasta enemigos Papi Lo más establecido Es quién Anonymous 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 Que no se han olvidado Han estado todo el tiempo Desde que salieron Tú no has estado Pues Braille no has estado Tan desaparecido Como Anuel Ni como nadie En ningún momento Pienso yo No, no Y Anuel Porque él se saca un ganga Se saca un que se yo Anuel cumplió yo creo que Un año y pico Dos años Y no le dejaron morir la carrera Eso está súper cabrón también Porque tú te vas preso Seis meses Lo que hablamos De verdad Tú te vas preso Dos o seis meses Y la gente se olvidó Y a Anuel le mantuvieron La carrera Tal vez por el El remix Aquel también El remix El de Sola el de sola le dieron se le montó se le montó todo el género apoyando aparte de eso él tenía par de canciones en la calle y lo trabajaron bien y que se yo pero y había dejado trabajo claro el chamaco había dejado trabajo eso es bien curioso papi yo nunca me no se me sale de la cabeza como ese grupo logró tanto porque ese cobrillo logró con cojones que todavía ahí estaba en las discotecas mamá Juana eso era de ellos y la de Diego la de Diego completo y que todos terminen así encontrados a mí eso me yo dije que triste mano porque está cabrón entonces tú estás hablando de los dos que más crecieron Mayel y y Anuel pero papi este a Braithiago le va muy bien Braithiago tiene propiedades no se por qué razón brinco a Braithiago le va si porque a la mujer es más silencioso tampoco a los perfiles no y él tuvo una ola que no se por qué no sacaron un EP con 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 Dare eso era para haber sacado un EP ahí mismo también fue uno de los pocos yo creo en un momento él filmó con Yankee en el cartel papi oh sí tú sabes lo que es eso papi tú sabes que que en verdad él tiene un tema con Yankee y Anuel y hablando de esta esa ola y vino ya de ahí ya no se cuenta te acuerdas que antes era la generación eso se perdió todo la semana todo la semana entra alguien pero de estos nuevos que hay una una cepa no hay todos son maleanteos no hay ni uno como me voy a explicar ahora mismo Chimi también metido ya a esta altura mucho antes que eso Yankee él te había metido sola solo antes antes de irse preso Yankee tenía un reggaetón un chamaco que era trap pero ya tenía un tema del reggaetón metido ya a estas alturas y esos chamacos ninguno tiene un perreo ahí metido están en eso de los colombianos ¿verdad? a mí mira quién lo hizo antes nos mangaron el mambo nos cogieron la G7 y nos apagaron la estufa ¿sabes quién iba por ahí? para mí iba a coger ese reggaetón y lo iba a hacer el astrilleo bien cabrón 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 prende hijo de puta le metía en la madre de puta porque él te tiraba los perreitos pero con el palabreo wow que traga la cataca pero este cabrón te echame aquí donde salió estaba hackeado 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 pero creo también con un revolución bien feo contractual pero tú sabes lo numérico lo que hizo Mico es lo que yo pensé que ya tenía que haber hecho ella brincó ya el perreo primero ya se sacó otro flow es más te voy a decir algo de la última y no aquí nada más overall están saliendo más tipas más duras que tipos oh diablo que fuerte ese diablo que comentario frito sin la culpa sobre eso que tengo que bregar porque si tú miras la realidad papi digo si saliendo 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 no es que están ya pero saliendo cabrón ay ya no se vale porque ya las tipas te rapean y ya todo el mundo habla lo mismo eso que ya no importa cabrón y hue puta está esa chamaca y hue puta es más en PR échate todas las que han salido se acabó la ola de trap de aquella gente es más ponte 2020 para acá vamos a poner una esquina a las nenas y pon una esquina a los nenes tan dura y míralo y no solamente en Puerto Rico oye Farina Farina como se llama la Casu Casu papi son talentos Peluso Peluso ¿cómo se llama la de Chincho? ¿cuál es la de? Nicki Nicole que es otra bestia Nicki Nicole papi esta misma Solimale la de Redé que hizo con con Bizantiel tú la escuchas y tú dices diablo se lleva enredado abajo María Becerra también y hay una chamaquita ¿verdad? vamos a aprovechar para darle Berry se llama Berry Berry Music así aparece en Instagram es venezolana esa chamaquita me la dijo a Alexis Alexis me dijo porpa tú que te gusta estar pasando si tú quieres escuchar a alguien así como Elisani que a ti te gusta escúchate a Berry Music y es papi es como Elisani pero es más reggaeton eso que te digo ahora mismo que chamaco flobonitillo comercial ha salido acá nuevo lo último fue Jay Wheeler se acabó creo Jay Wheeler se dejó la cripta del perreo y del lloriqueo porque sea que Jay Wheeler era guacantal cambiate las tenis porque se te van a enchar el divino el divino el divino por eso es que ese ruido tan grande que hacen las muchachas que están saliendo porque cabrón el público que más consume son mujeres wow y cuando tú le hablas a él cabrón tú no escuchas a veces cabrón es el éxito también de Bad Bunny te hace algo que tú ves todas las tipas identificadas esas barras las cojas cualquiera estas nenas las cantas y ya soy peor no el foda la otra Bad Bunny eso no vuelve a pasar muchacho yo creo claro que vuelve a pasar pulpa dale 5 o 10 años Bad Bunny normal lo que sea te estoy dando fenómeno mundial número 1 indiscutible de aquí claro normal no es coco tal que va a bajar como como todo en la vida va a ser una ficha ya de que Bad Bunny ponlo ahí y llegó esto nuevo que no ha llegado yo siento que no ha llegado sabe que para el tiempo de nosotros no ha llegado quien era el más grande de nosotros Yankee Don verdad y yo por más grande que yo viera Yankee Don yo decía esos son los más grandes para mí y los más grandes del género urbano pero yo no podía compararlo con Ricky Martin ni Chayán esos eran los astros a Bad Bunny ya lo tiran para allá arriba no 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 Bad Bunny Bad Bunny sacaron ya la luna para él pues por eso es que yo te digo que papi yo creo que Bad Bunny es lo más grande que asistió en el género urbano para mí no pero ese es el ojo público quien es en el género urbano para mí sigue siendo D.Y. es que es imposible que me lo pongas así es que D.Y. viene desde que se creó desde la escasez que por eso es que eso no se ha documentado porque tú te crees que si gasolina estuviera en YouTube apunta ahí no estoy diciendo que ese cabrón no tuviera 10 billones de vies ah no volado ah que despacito está bien baby no 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 oye si medimos números sí puede ser Bad Bunny y si medimos todo lo que ha hecho es el primer argumento que cuando yo este es el mayor el plural tantos años tienen que tener un peso cabrón relevante sí claro 30 años 35 grabar con los más hijueputa el mejor ejemplo tú lo dijiste ahorita mira esa cepa del trap todo lo que ha pasado en qué menos de 10 años y eso acháquese a la red acháquese a la que mira los logros mira los logros mira esto porque yo no estoy midiéndolo por números yo estoy midiendo por la grandeza del artista por lo que se llama ser un astro boricua yo veo que Yankee todavía papi Bad Bunny sí lo que ha hecho es grande pero no vamos a darle 10 añitos más a ver si todavía está tirando puños 5 añitos más que se yo claro que sí ya se puso en la fila de la fila esta es la conversación esta es la conversación obligado y mucha gente de Yankee Don y esa gente claro tú vas a ver que Bad Bunny te va a hacer un álbum ya mismo Bad Bunny te va a hacer un álbum Flow 2016 entero claro ya mismo es más ya tiene que tener las jefes hechas bueno cabrón este fue de trap no 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 pero tú sabes que te quise decir y con mucha colaboración y con Chamaquito lo vas a ver papi te lavas la cara bien cabrón yo no sé en qué cueva tú vives porque saca un disco entero de trap y sale todos los chamaquitos Luhal Chimi Dios mico ya eso pasó tú estás hablando de algo que pasó cabrón ¿dónde tú vives cabrón? ya eso pasó tú sabes más cálculo ya no va a haber nada él hizo de trap él se te cogió los que estaban tú sabes lo que él va a hacer yo creo un sandunguero eso sí que él lo puede hacer vos con DJ Black con un DJ de los tallados eso sí él lo puede hacer más flow más flow que algo ahí pero para irse para el 16 ya lo hizo ahora mismo sí no para mí él se va a quedar un buen tiempo pero yo pienso que también él va a ser como dueño de de una franquilla un pin así va a tener un Noah se va a convertir en Noah y él no va a cantar tú sabes lo que yo pienso yo lo veo como él no va a cantar y tú sabes como yo lo veo Maya Noah como un Darroch que él va a hacer una transición a todas las cosas que va a ser tan relevante que tú no vas a estar acordándote que cantaba tanto porque Darroch tú no piensas en la lucha tanto ya le hizo otra carrera tan grande que cabrón que es como dos carreras ¿cuál es más grande la carrera de él? ¿la de lucha o la de actor? diablo ¿entiendes? yo creo que este pana tiene para eso y es más y yo pensé que Yankee iba a hacer eso que Yankee ahora venía para producir series y a salir puesto pastor porque Yankee la tiene también Yankee hizo la película Barrio Fino Barrio Fino no está talento de barrio sí él produjo una serie también pero ahora dio este giro que es como que ah con la del chamaquito que cantó en Miami pero la del chamaquito que cantó en Miami pero antes ¿cómo es? no no me acuerdo cabrón yo pensé que venía Barrio Fino la serie en Netflix ahora con la calidad ahora talento de barrio ah cuando se cogió los tiros si con ese presupuesto él logró eso no que se veía brillosita exacto la de Nicki porque la de Nicki está cabrona la de Nicki imagínate la de Yan eso yo pensé que Nicki Yan abrió esa puerta para que todos los raperos porque tú sabes cuántas historias hay que viene la de Babbo va a venir en algún momento viste en el supermercado todo eso va a venir mexicano Babbo Babbo este que me hay par la historia Pacho Pacho la de Pacho el antifeca en serio ¿verdad? sí él lo dejó él lo decía papi este muy fuerte bueno esto ya pasó Don mismo puede ser y tenemos Don tenemos también Wisin Ander pueden ser cuatro gallos Wisin Ander hicieron una a mí me hicieron una historia que me corrija Wisin Ander si es verdad que ellos fueron donde Nelson y Nelson se asomó por la ventana pues canten canten ahí y los panas desde la acera tirándole ahí los dembow al pana no 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 pero Wisin Ander la gente de memoria corta pero Wisin Ander le hicieron una película maluca maluca pero le hicieron my life my life con uve cabrón esos panes dijeron que se gastaron en total más mal imposible 10 mil dólares está cabrón yo una vez vi a ellos decir que ellos se gastaron 10 mil dólares a la película y ya ellos estaban no son muchos son muchos 10 mil es mucho y cuando lo dijeron ya estaban en 100 en los videos sabes que tú dices en un video yo me gasto 100 y en una película gasto 10 mil y cuidado como tú dices pues yo pensaba que esa puerta la iba a abrir Nicky Young y todo el mundo iba a romper por ahí para abajo al igual que pensaba que Dalkiel iba a aprovechar esa oportunidad porque se comió el papel bien cabrón Dalkiel lució bien una madre putísima yo pensaba Dalkiel ahora viene papi con 20 cosas el Dalkiel en la pichadera después de eso de Netflix desaprovechó tú hubieras ido para Suramérica para cualquier novela para cualquier él fueron hasta bonitillo un bonitilleo la de Kendo ¿cómo es que se llama la de Kendo? ¡Reggaetón de boobies! no esa ya ganó esa ganó esa ganó mira Arca Arca salía en una mala esa gana perdón esa está mala esa gana perdón 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 no pero óyame óyame la de reggaetón de boobies esa gana esa gana papi yo fui para la premiere con Manny Monte yo fui a la premiere estoy por allí saludando a todo el mundo y yo ya lo tengo hasta el cabrón la película empezó y tú sabes que había un blooper con los volúmenes que tú hablabas y ahora con voiceover ellos en la cancha papi la gente se empezaron a ir cabrón yo siempre he querido salir en una película de esas criollas y cuando yo veía eso me da un miedo yo decía dijalos que te manden por un aguayaba así porque acuérdate que a ti te a ponerte en el cine tú overall tú estás comparándote con no es lo mismo que tú hacerla como no no tú estás saliendo con lo otro que hay no y esa película que te debes y la auspició un una academia de aquí uno de estos institutos cabrón pues vamos a ver algo y volvemos a lo mismo cabrón que triste hermano si papá como yankee tú hiciste una película el cabrón yo la vi en el cine yo la vi en el cine yo la vi en el cine ríete mira ríete para mí que sí para mí yo me apúntalo yankee va a ser de los dos pastores de la historia porque donde quiera que se mete donde quiera donde quiera que se mete es exitoso como va a fallar ahora con la madurez y la experiencia que tiene como como aquí te me incómodo si si como fue incómodo pero volvemos reggaetón de movie no debió haber salido no debió haber salido y salían los astros musicales de ese momento en la película yankee sale coco bling bling cuadrando en la motora uno de special guests bravo uno de special guests bravo bravo hasta eddie mismo cochando eddie cochando maestro gringo volteo tientí gringo maestro no se sabe gringo gringo o sea una percosada en la película el otro este pedro preso uno de ellos la no pedro que en paz descanse ese fue el que murió y el dragón donde está johnny preso otro día yo le hice un pequeño homenaje en mi página porque a mi me gustaba mucho johnny presa a mi me gustaba el dragón ellos eran de diamond music claro yo y en la casa si pero johnny presa es cristiano ahora está en los caminos del señor y está está bien está prosperando ahí le va súper pero va hecho para mi yo me acuerdo que cuando salía los kilati y los mayesties ellos eran de los primeros temas llegó el dragón eso era llegó el dragón ellos tenían una línea de ropa y press industry se llamaba la línea de ropa cabrón antes de que te vayas que tema sigo un himno y no era un tema original bueno para mi el de tego y yandel eso se pegó tan feo pero ese tema estaba hecho ese tema se hizo no pero yo me explico tu te acuerdas la de yankee donde las multaron las dos tiraderas y ese tema la tiradera es más el chanteo yo creo que era hasta paniquillán y lo pusieron yo no me dejo y salía yankee después con el tema de cuando acá tú puedes cabrón ese tema cabrón ese tema está mejor que los dos temas reales ya está cabrón ahí tiró todo el mundo tego tiró un limbaco si no pero para mi la mujer tirada de tego es la de tonitoca tú le diste el switch esa es a tego para el father si no era para mi pues te la dejo cabrón no se pegó esa tirada tú no eras a mi debut no John Gotti no John Gotti tú es más más tú es más más bicho y bichote que las nenas de la historia de el doggy acho no papi tego estaba muy duro acho que estoy para ti para todos tus vacas no mandando fuego de que que fue alto de odio pero papá que acuérdate que esto era intocable en ese tiempo nadie se atrevió a tirarle y tego salió tirándole y hay que dársela también porque esto no se dice papi hasta el jojo y bla le tiraban siempre a esto siempre le tiraban en todo tal vez no se pegaban tanto pero tú buscas los cabecillas sabotajes este tiro es un rapagazo mano feo no hables tanta lata voy a hacerte un feo con la culata era como que coladito mira caigan si caigan no no es que tengo y tengo y cuando se juntaba voy a hacerte un feo con la coca no 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 es que se juntaba con cuando Tego se juntaba con Voltio era bien peligroso te acuerdas cuando le hicieron con la misma pista mamame el bicho papi mamame el bicho papi eso era eso era el equipo oraco pero después Voltio le contestó ah no Voltio le contestó bueno es que Waza tiene remix con Voltio con Voltio pero no esa la contestó Voltio solo si Voltio solo que Voltio le contestó a Pina que le tira lo de la barbería a Ceja Tiro lo de la barbería a Ceja Tiro a mi me aprendieron como entre 5 en Parque Ecuestre pero 12 fueron por la Vierna cabacho Voltio de asesino que sos con caer la pena pero 12 voy a echarle agua esa pista la cogeron y la despecuesaron al in back no no se vale Felito el caballote te tiró el in back papá le tiró el father a todos los felitos no pero lo que pasa es que el caballote el resto de las pirámides de Egipto y de las alcantarillas del Cairo mira pero la diferencia es que Fallot repó a Tego con el in back en Nueva York cierto es si que lo trepó si trepó a cantar en Nueva York parte de la grandeza de Tego es a los morenos papi los morenos lo cogieron como que el charco primero no te acuerdas que pedir y él le dijo cabrón o sea él si puede darse guille que le dijo que no adhiri en su momento es Tego si le puede darse guille ahora y ya que ya cuando ve venga vamos yo fui para allá oye él quería que desfilara de gratis y Tego dijo no y para esa mierda que esos audigos tú los haces allá en Sudamérica y no y no y los chavos y en las películas también lo dijo para la otra que Don Omar dijo los invitaron más veces y él dijo ya no somos novatos ya valimos tanto porque siempre el el como se llama el estereotipo de ponernos a nosotros el payaso a esto él daba la queja es bien parado en su postura hay que decirlo para tenerlo a los chavos que se jodan tema incómodo el tema no me vas a poner a poniar cabrón nosotros somos que bajo si de extra de extra el tema crossover de Tego que antes de que la de Moricua Morena Dominica el tirón ese tema pero tirón tirón el chanteo tirón el chanteo en el 2000 suerte no 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 tú escuchaste la historia de Nori ellos buscaron a Tego y Tego hizo lo mismo que ha hecho para todo a Isabel que miro no quiero tanto para el tema y Nori como que cabrón me voy a Nori diciéndolo porque Nori se quiere achacar la raya de que él llevó el reggaetón y él tan loco en el tema que él está diciendo que cuando él llega a una disco cabrón y allá aquí tiene la gasolina pegada canto de loco tú tienes la gasolina pegada que tú cruzaste y ya y Tego vino papi y se la odia que Tego dijo yo valgo tanto y que el tipo dijo porque él se crea que estaba viniendo a hacerte un favor y Tego como que yo valgo tanto y Yankee hizo lo mismo que allá que Yankee cuando fue voy con la camisa con todas las banderas de Latinoamérica Yankee me acuerdo charriaste todas las latinas que si es que diablo de bandería desde que empezaste que yo me acuerdo los primeros videos tuyos desde que empecé con la pulpa ajá pero no sé si ahí era pulpa yo me acuerdo unos primeros videos tuyos que era analizando algo de Don y Yankee eso fue para allá para la pandemia para la pandemia era eso algo de Don y Yankee yo empecé con todo yo empecé hablando de todo toda la semana hacía un video documentando un artista documentando producciones wow o documentando este ha hecho que a mi siempre yo siempre me me he empecinado papi yo me con canciones que son cabrones y no se pegaron o con artistas que no mencionaban tanto como Checa que para todo el mundo son los mismos cuadros Yankee y yo siempre trato de ir más allá si yo te he visto que tú sabes que la gente se olvidaba y después que he compartido con esa gente me he dado cuenta que hay que dársela más todavía porque papi y uno no sabe la mitad de las historias que después cuando tú escuchas el trote yo me quedo cuando yo viajo por ejemplo el bambino desde cuando tú no escuchas un tema pero prendido el bambino como desde el amor ¿verdad? el amor o no y como tú yo fui amigo nuevo sorprendió sí pero el amor fue ahí y que ese crossover para el trap no era ese crossover para el trap no era se acabó el bambi para la mentalidad de un pueblerino boricua boricua y entonces tú yo vengo y viajo el primer viaje con el bambino Ecuador Costa Rica y Colombia y ese pana papi la gente se muere la gente que yo que yo que no es Puerto Rico 100 por 35 que se corre entre horas en Perú yo le digo el bambi papi dame 20 tickets de eso a ver como se da la dinámica y yo lo rifo papi yo lo que tuve que decir fue voy a poner una pregunta al bambino y el que me conteste tiene dos tickets por persona a suerte y verdad porque yo no tenía nadie que me manejara era yo papi el DM explotado y yo escogí 15 personas y yo le decía estoy en tal hotel en Costa Rica tienes que venir aquí a buscarlo sí pulpa estoy en 4 horas en 5 horas pero voy y llegaron todos yo me saqué fotos y me hice videos con toditos eso está en el podcast mío y ahí tú dices cabrón cabrón que le importa que desea desde el amor si todavía con tu catálogo tú vives tú vives lo que pasa es que ahora Tito tiene una vuelta está haciendo un disco y no hay artista que esto la apasiona tanto y son tan fiebrú que quieren demostrar que están muy alemanes y acuérdate que Tito es de los pocos creo yo que puede él hizo una transición que es como si tú lo vieras como cuando tuve un salsero un Gilbert Tito que él es lo que no tiene que forzar con verse chamaquito es lo que yo siempre explico usted tiene un estatus mantente ahí ya tú eres Tito tú no tienes que forzar con estos chamaquitos porque es que fuercen ellos en tratar de llegar ser relevante después de tantos años ya tú estás en otra ese es lo único error que yo veo si tú estás ahí jodiendo con los chavos mira loco tú eres tú tú giras sacas tu música porque tú tienes un fanbase que va a consumir lo que tú hagas no trate de ganarte el nuevo esos artistas están burlados esos artistas de verdad esos artistas establecidos con 20 canciones de catálogo ya con eso papi tú te quedas quieto lo que tú me dijiste ahorita ¿quién me dijo de Yori? tú ¿verdad? Yori que tú lo mencionas aquí papi Yori créeme Y con todo respeto Yori durísimo Yori no tiene ni una cuarta parte de la carrera de Tito por eso te digo Tito tiene una carrera con Héctor y Tito tiene su carrera de él y la carrera de Tito sin contar la de Héctor es una carrera larga exitosa exacto tú lo que tienes que pensar en tu mente estos artistas establecidos ya es el mismo Speedy que Speedy volvemos lo quiero mucho y tú no tienes ni una cuarta parte como viven bien con su catálogo papi que estén viajando por ahí porque yo entiendo que hacer un álbum nuevo tratar de volver a meterse eso requiere no 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 te requiere pues papi quédate quieto viaja el mundo y vacila pero también respeto mucho también respeto mucho lo de lo que dije la fiebre la pasión por la música que eso te impulsa claro claro y pues cada cual que quiera hacer lo que sea pero quiero dejar eso bien claro que no porque tú pienses que está pagado está pagado claro no y a veces con ahora mismo esos tipos con medio tema que se meta ya se jodió ya ya va a poner que hacer mucho que te iba hemos visto antes de que te vaya varias pues transiciones de de pulpa dos preguntas una es el táctil no lo volvemos a ver ya se cerró puede pasar puede pasar no lo descartas no porque yo nosotros no fuimos en buenos términos me entiendes no tenemos la mejor comunicación ahora mismo no porque eso fue como 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 si como no sé si fuiste tú que hiciste los duos que no eran duos pues ahí ajá ajá ahí es un duos que no era duos porque no tú eras un Juanca y Bray un Darrel un Darrel un Darrel un Darrel más o menos más o menos porque nos unimos así eso nos nació nosotros nos unimos entrevistando a Von Breaker después de ahí cuando nosotros vimos como que ya hablo cabrón esto está cabrón la dinámica pues digo vamos a darle vamos a seguir haciendo y lo seguimos haciendo después de poco a poco con el tiempo él está en su vuelta yo en la mía pero yo no descarto nada si tuvimos mucho éxito no fue muy bien y fluvían cabrón lo que yo creo lo que tiene que ser complicado es cuestión de en qué canal sale y esas cosas es lo que yo desde lejos veo por lo menos nosotros siempre establecimos siempre establecimos que iba a salir en los dos canales y siempre fue así eso subía simultáneamente Jesús Feliciano que era el productor si subía a las 6 el de Mike que a las 6 subía el mismo que en eso pues no no hubo un problema tú me entiendes y otra pregunta que tenía era después vimos que fuiste cuando empezaste a ir a donde Molusco hubo más más amo o más hate de la gente de las dos había gente que me decía cuando viene más exposición viene todo junto claro había gente que me decía ahí tienes que ahí era que tú tenías que estar claro los que odian a Mikey y los que odian a Molusco pues me decían ah te le viraste que pa 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 pero tú sabes yo siempre he sido claro pero con lo mío el primer día el primer día que Molusco cuando te hicieron la invitación tú sabías que venía esa yo hablé con Mikey porque papi yo tengo mis códigos bien claros yo hablé con Mikey y se lo dije no en ánimos de preguntar pero yo no le pregunto a nadie gracias a Cristo no era pidiendo permiso gracias a Cristo yo verdad esto puede cambiar en cualquier momento pero yo hice una promesa que yo no le vuelvo a trabajar a ningún jefe con el favor le dio y que Dios me lo permita y pues yo se lo dije se lo notifiqué me apareció esta oportunidad y yo voy a aprovecharla tú sabes eso yo lo establecí lo establecí desde el principio y y seguí yendo yo sabía que se iba a venir porque mucho antes de colaborar con Molusco yo estaba trabajando en la 9-4 todos los miércoles y yo veía a Molusco todos los miércoles por allí no porque papi el estudio de la 9-4 está aquí y el de Molusco es puerta con puerta ya yo lo veía siempre y hablaba con él igual con Robert con Toito ya la invitación estaba por ahí para que yo no esfuerzo nada si yo le decía en algún momento papi invítame que tengo algo que decirte a lo mejor no se va así él él me invita a mí para un día para la tiraera para la tiraera yo exploté para la de Alca no para la de Coscu y René ah ahí fue cuando empezaste yo exploté la de Coscu y René hablando en mi segmento lo cogí para eso y parece que como ellos comparten puerta con puerta yo saliendo ¿te acuerdas? yo saliendo me gritó el productor Felipe para ver si te queda hasta las 3 para que y después de ahí él no ha dejado de llamarme se quedó en la me y me llamaba para todas las tiraderas y ahora en el refugio me sigue llamando o sea algo bien se está haciendo porque no es con no es con Mike Kinama ni con Molusco Chente para lo que sea Chente me llama también y para ahí vamos aquí lo mismo que la gente respeta en tu opinión en cuestiones eres un referente yo lo tomo a ser tu esquina es bien bien tuya porque que qué sé es como tú sabes que yo siempre he pensado eso también en la música que vienen hay artistas que son bien duros en una línea te voy a dar un ejemplo Tempo obvio Tempo pegó su reggaetón no es que no pero cuando si tú puedes ser el número uno en tu línea y cada vez que alguien estoy haciendo un disco y necesito un rap en el disco va a pensar en el número uno ah no obligado ¿entiendes? pero no tiene todo respeto misma Elisani yo pienso eso tu línea la de el 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 como era el de Fuji ajá tú podías haber amarrado eso así y cada vez que alguien quisiera hacer algo va a pensar en ti porque tú vas a ser lo primero que va a venir a la mente olvídate de hacer aquello ahora exprime lo tuyo bien cabrón y después brinca pues lo que pasa contigo si estos tipos van a ellos no son los más conocedores y no tienen que serlo porque ellos conocen esto la comunicación claro es que va a buscar oye este pana ya tiene la información que va a ponerme yo a forzar la información sino que tengo que sentar y establecerle esto bien claro que yo yo agradezco todos los que todos los méritos y lo que me están diciendo y toda la cosa pero yo no soy el más que sea papi mira con este pana yo estoy hablando a veces por whatsapp por las muertes y este pana conoce con cojones este pana conoce también todos conocen a lo mejor yo tengo yo tengo un fuerte no a lo mejor yo tengo un fuerte que es la retentiva pero yo me acuerdo de muchas cosas bien cabrón porque yo lo viví y me marcaron o sea por lo que sea sea por lo que sea tengo un par de herramientas que me fortalecen oye yo tengo dos entrevistas en mi canal que para mí son las más cabronas y tú no sabes después de esa entrevista con la cámara prendida nos hemos quedado porque en el estudio mío ahí tengo una barrita también nos hemos quedado ahí haciendo un poca con la cámara apaga que es con Robert y con Mario yo me curo al lado de esos dos maestros papi yo me siento y escucho yo sé mucho pero hay gente que sabe más que yo hay gente que tiene lo que pasa es que yo yo me puse para eso y es serio para mí yo no lo cojo como ningún chiste yo no lo sabe para mí esto es serio este es mi trabajo y sobre todas las cosas mi pasión papi yo no voy a dejar nunca por encima de creador de contenido de influencer de lo que sea yo soy fanático esa gente para mí son que tú sabes pero yo me paro en mi postura y siempre eso va a ser así siempre papi mi postura es mi postura así mismo tenga que ser el artista más grande si a mí no me gusta lo que hizo yo lo digo aunque perjudique no pasa nada eso es pendejada no pues duro como te conseguimos pulpa así mismo la pulpa del género la pulpa del género en Instagram en YouTube este en Facebook todos lados los miércoles estamos en la 9-4 en Nutrición Urbana ya en agosto abrimos la pulpa Nutrition un club de Herbalife que ya estamos ya está corriendo de batidas de energizantes con todos los poderes y ahí estamos papi a la hora duro duro los quiero en mi en mi vamos para allá eso es payelle eso es payelle eso es payelle y vamos a darle oye los auspiciadores no va monchi aquí se bebe 4 esquinas polval y suscríbase denle like comenten por fin los que opinamos aquí nadie tiene la verdad absoluta pulpa de su opinión yo la mía Yeti la de él ustedes la de ustedes la pichadera podcast estamos bumba